Este mensaje titulado Adopción parte 4. Adopción. Fue predicado por el hermano William Marion Branham un día domingo por la noche, 22 de mayo de 1960, en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Escuche usted la interpretación al castellano. A nuestros preciosos amigos, estamos contentos de estar aquí de regreso en la iglesia esta noche. Está un poquito caliente y así que trataremos de apurarnos tan rápido como sea posible, entraremos directamente en el mensaje. Tenemos algunos anuncios para hacer y una petición especial de oración. Yo tengo sus cartas allá atrás que fueron dadas y por la hermana que siente que ella tiene un tumor en el cerebro. Y hay otra en Louisville. Y el hermano de otro ministro. Su padre tiene un ataque al corazón y hay mucha, mucha gente enferma en el mundo hoy. Muchos están llamando y ciertamente oramos por ellos con todo nuestro corazón, que Dios nos ayude. Normalmente, cerca del 95% de mi ministerio siempre es eso, orar por los enfermos. ¿Ven ustedes? Pero yo tengo como un cierto punto de vista de que... Yo todavía oro por los enfermos. Ahora, recuerden eso. Eso va junto con ello. Pero, oh, si podemos lograr que la iglesia esté colocada en posición, entonces, y que se ponga en orden para que podamos obrar. ¿Ven ustedes? Tiene que organizarse, ¿ven? Poner todo en orden. Algo más acaba de impresionar mi corazón hace unos momentos. Eso fue cuando un hombrecito veterano, uno de sus brazos casi fue arrancado de un balazo. La pierna casi fue arrancada de un balazo. No está aquí para escucharme ahora, pero un verdadero príncipe de un hombre con el nombre de Roy Roberson. Él no está aquí para escucharme en este momento, pero es una persona muy fina que se llama Roy Roberson. Uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia, y es uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia, y es un fino caballero cristiano. Él entró allí y dijo, hermano Branham, no se olvide al presidente. Dijo, me hizo sentirme tan triste cuando él bajó. Lo vio en una televisión, a él bajando del avión, las lágrimas rodando por sus mejillas y su boca torcida hacia un lado. Ustedes saben, él estuvo allá con Roy y demás en esa batalla. No importa si ustedes difieren con él en política, él todavía es nuestro presidente. Sí, señor. De mi parte, yo, yo ni soy demócrata ni republicano. Yo soy un cristiano. Pero yo, yo les digo, yo ciertamente tuve una gran admiración por el presidente Dwight Eisenhower, señor. Él ciertamente ha sido un gran hombre a mi manera de pensar. Si él fuera a correr otra vez, y yo fuera a votar, yo votaría por él otra vez. Eso es correcto. A mí no me importa si él tuviera 100 años de edad, yo todavía votaría por él, porque él me agrada. Y recordémoslo en nuestras oraciones esta noche. JT, yo ciertamente aprecio esa hermosa reunión que ustedes, que usted y el hermano Willard tuvieron esta semana. Si yo hubiera entrado de afuera, ustedes hubieran dicho, muy bien, hermano Branham, ahora, usted sabe, tal y tal. Pero es mejor solo quedarse afuera y escucharlos a ustedes, ¿no les parece? Muy bien, así que, muy bien. Yo tengo algunas ofertas de algunas iglesias, si todos ustedes las quieren, si ustedes están listos ahora para ir a pastorear. Si ustedes tienen su entrenamiento, y lo cual, yo creo que ustedes lo han recibido, y tienen todo en orden. Tengo una en Oregón, algunas en Washington, California y Arizona, en diferentes lugares. Y si ustedes alguna vez quieren tomar una iglesia o algo, pues, aquí mismo es un buen lugar donde empezar, aquí mismo. Y hay almas clamando donde quiera, a una de las reservas indias, y a donde quiera que ustedes quieran ir. Solo avísenos, porque yo creo que ustedes, muchachos, están anclados ahora. Eso es correcto. Me encanta verlos hacer eso. Allá está el hermano Ruddell, arriba por la carretera. Vamos a ir a tener una reunión con él, en pocos días. El hermano Ruddell va a tener un avivamiento. Y yo, yo recuerdo que yo solía empujar a ese amiguito por donde quiera, tratando de hacer que saliera al puesto del deber, y que predicara. Él era tan retraído, él decía, yo simplemente no puedo hablar. Ustedes deberían de escucharlo. Amén. ¿Ven? Ustedes no saben lo que pueden hacer si permiten que el Espíritu Santo eche mano de ustedes. Eso es correcto. Y el hermano Graham Snelling en Utica, y el hermano Junior Jackson allá. Nosotros, nosotros los consideramos, a todos ellos, nuestras pequeñas iglesias hermanas, con nosotros. Todos estamos juntos. No discrepamos en nuestras doctrinas o nuestras esperanzas y metas. Nuestras doctrinas son una. Nos paramos juntos, todos juntos. Somos una sola iglesia. Y ciertamente nos gustaría tenerlos esparcidos por todas partes. Tenemos algunos en África, algunos en India, y por todo alrededor, por todo el país. Allí es donde los queremos, esparciendo las nuevas. Y yo veo a estos jóvenes viniendo, como el hermano J.T. Parnell, aquí, y el hermano Willard, y demás. Cuando ellos están viniendo, jóvenes, cuando me estoy envejeciendo. Si hay un mañana, ellos serán ese hombre del mañana. Yo no quiero que este mensaje muera nunca. No puede, debe perdurar. Y yo no creo que tenemos mucho tiempo para traerlo. El pequeño bebé que ellos dijeron que iba a morir, yo veo que usted lo ha tenido en la iglesia todo el día de hoy, hermana. Eso está muy bien. Agradecemos al Señor por eso, que el Señor es misericordioso, lleno de misericordia. Solo siga creyendo lo que se le dijo aquí mismo. ¿Ven? Todo va a estar bien. Ahora, ¿se están gozando con la enseñanza? ¿Les gusta la enseñanza? Oh, yo, yo, yo verdaderamente creo que nos hace bien. Nos da un pequeño descanso y orar por los enfermos y las visiones y sanidad divina. Por supuesto, ahora, esta noche, nosotros, después del servicio, oraremos por los enfermos otra vez esta noche. Siempre queremos hacer eso, bautizar a alguien en cualquier momento. ¿Cuánto se acuerda cuando yo solía recorrer las líneas de energía? Bueno, yo he recorrido las líneas de energía muchas veces. Tenía que caminar 30 millas al día a través del campo. Yo tenía 280 millas de línea que recorrer. Yo bajaba por allí con la camisa en mis manos y, oh, tan cansado, caminando a través de esas selvas y zarzas verdes cortándome. Me encontraba con algún anciano agricultor y me sentaba debajo de un árbol y hablaba con él acerca de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Él decía, bueno, yo siempre he querido ser bautizado. Yo decía, no está muy lejos el riachuelo. Y él decía, y yo he llevado a muchos de ellos allá abajo y los he bautizado en el nombre de Jesús. Continuaba adelante a lo largo de la línea, tan rápido como podía ir. Eso es correcto. Muchas veces, en mi vieja ropa de trabajo, bautizaba a uno, me bajaba de un poste. Me sentaba allí arriba trabajando al otro lado del poste. Yo era un instalador de líneas también. Trabajando de un lado al otro del poste, con un hombre hablándole acerca del Señor. Él decía, pues, Billy, uno de estos días yo vendré a tu iglesia y seré bautizado. Yo dije, ¿por qué quieres esperar hasta entonces? Estamos junto al río, hay bastante agua allí. Agárrenlos ahora mismo. Eso es correcto. Ese es el momento. Felipe dijo, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué nos impide? Eso es correcto. Nada, si ustedes están listos, ese es el momento. No permitan que el diablo tenga oportunidad de encajar algo allí. No dejen para mañana las cosas que ustedes pudieran hacer hoy. Mañana pudiera no llegar para ustedes. Yo recuerdo una ocasión en que hice eso. Aprendí. Me enseñó una lección. Yo aplacé a algo que debería haber hecho un día, y al siguiente día era demasiado tarde. Ahora, en verdad, yo no quiero retenerlos todo este tiempo. Pero simplemente me pongo tan emocionado, y yo no sé, simplemente me siento tan bien, al grado que me pongo fuera de mí mismo, casi. Yo simplemente me siento tan bien. Ahora, inclinemos nuestros rostros, solo por un momento, antes de que abordemos la palabra. Nuestro Padre Celestial, tú eres el Dios viviente que siempre vive. El sol que se acaba de poner, ese mismo sol, Daniel lo miró cuando se puso. Jeremías lo miró poniéndose, Adán lo miró poniéndose, Jesús lo miró poniéndose. Y es el mismo mundo en el que vivieron, y en el que caminaron, y tú todavía permaneces el mismo Dios. Esta noche hay muchas peticiones. Un hombre con un tumor en el cerebro. Una hermana teme la misma cosa. Tú eres la única esperanza, Señor. ¿Qué hay para eso? Ese tumor ha llegado a ser maligno. No hay nada que pueda detenerlo. Está muy lejos del alcance de las manos del doctor. Pero esta noche vamos con nuestra hondita en pos de ese cordero, para traerlo de nuevo al redil del Padre. En el nombre del Señor Jesús, nosotros dirigimos nuestra oración para matar al león, el tumor, la malignidad, para traerlos a salvo al redil. Y nosotros, Dios, recordamos esta noche a nuestro amado presidente hermano, nuestro Dwight Eisenhower. Él ha guiado la nación, Señor. Él ha tratado de impedir que entremos en guerra. Él prometió que la guerra coreana terminaría si él tuviera alguna manera en que pudiera hacerlo. Él le prometió a esas madres que él traería a esos muchachos de regreso. Pero él dijo, yo hacerlo, no puedo hacerlo. Yo puedo poner mis esfuerzos, pero Dios tendrá que hacerlo. Y tú estuviste con él, Señor, y ahora todo está resuelto. ¿Por qué no pudieron haber visto eso para comenzar? Dios, yo ruego que tú le ayudes. Bendice esa alma valiente, Señor. Y rogamos que tú nos escojas el próximo que ha de ser el líder. Tu voluntad predestinada se lleve a cabo, Señor. Pero el que estamos tan interesados en esta noche, además de nuestros asuntos nacionales, es ese gran y glorioso que viene a construir un reino que no tendrá fin. El Señor Jesús, tu Hijo. Pero en el que estamos tan interesados esta noche, además de nuestros asuntos nacionales, es aquel grande y glorioso que viene a establecer un reino que no tendrá fin, el Señor Jesús, tu Hijo. Entonces ellos armarán pabellones, el toque de silencio sonará y ya no habrán guerras. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, edificarán casas, las habitarán. Y entonces ya nunca más habrán problemas después de eso. Bendícenos ahora mientras abordamos la palabra. Padre, tú sabes la razón de que yo estoy abordando la palabra desde esta misma escritura. Y Padre, tú sabes la razón de que yo esté abordando la palabra desde esta misma escritura. Es debido a que yo, yo siento que tú quieres que lo haga de esta manera. Que es tu divina voluntad, está en tu orden, está en él. Es el orden del día para permitir que la gente encuentre su lugar en posición y que estén preparados para la hora de batalla. Como nuestro hermano dijo en su oración a ti no hace mucho, oh, tú nos has entrenado tanto tiempo, Señor. Ahora, Padre, danos nuestras filas. Colócanos allá afuera en lo que debemos hacer para que podamos estar en los negocios del Padre. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Más bien, tuve una tarde maravillosa esta tarde hablando con un famoso doctor en Louisville, su enfermera. Ellos oyeron acerca de las cosas gloriosas del Señor y su padre era un doctor. Y ella vino y se sentó en mi cuarto la mayor parte de la tarde. Sencillamente llegó, llegó de improviso, una persona maravillosa. un poco duro, un poco duro, un poco duro, una especie de presbiteriana para empezar con, pero dejó con lloros que se acercan a su cabeza. Más bien, un poco dura. Ustedes saben, una especie de presbiteriana fiel y verdadera para comenzar, pero se fue con lágrimas corriéndole por sus mejillas. Dios los tiene colocados por todas partes en oficinas de doctores, en enfermeras. Yo no creo que hay una sola enfermera en el hospital de enfermería Norton a la que no le testifiqué acerca de tener el Espíritu Santo y que no le pregunté si ella fue bautizada en el nombre de Jesús. No hubo un doctor con el que no me puse en contacto donde quiera o nada. ¿Ven? Díganles al respecto, no tenemos mucho tiempo, hermano. No importa cuán duro parece aquí, solo esperen a que ustedes crucen ese último respiro allá y vean. No esperen hasta ese tiempo hagámoslo ahora mismo. Esta es la hora. Oh, ellos pudieran no estar de acuerdo y enojarse y discutir un poco al respecto, pero no es la intención de ellos. Realmente, no es la intención de ellos. Ellos, ellos, ellos están bien. Cuando ellos se ponen a discutir con ustedes, solo, solo recuerden, realmente, no es la intención de ellos. Ellos, no es la intención de ellos. Quizás se les ha enseñado algo y simplemente se agarran de eso, así que ustedes, ustedes pueden ver su idea. no discutan con ellos, no discutan con ninguno, pero sencillamente amándolos, métanlos en ello. Luego, oren por ellos. Bueno, creo que llegamos al versículo 9, no estoy seguro. está muy distante del capítulo 3, ¿no es así, hombres? Oh, es miel en la peña para mí. Ahora nosotros estábamos hablando, recuerden, para que podamos tener de nuevo una pequeña base. Y ahora, hermano Neville, usted, usted jáleme ahora un poquito si fallo de ver el tiempo yéndose para que yo pueda tener oración por los enfermos. Queremos ver cada pizca que podamos. Y esta noche quiero un llamado al altar. yo terminando en esto, lo cual quizás yo pueda leer el resto de ello. Pero el propósito de esto es ver su posición en Cristo. ver que no es algo con lo que ustedes encontraron por casualidad o algo que pudiera ver que ustedes merecieron de alguna manera, pero es lo que Dios mismo hizo por ustedes. no es que ustedes eran tan buenos que ustedes fueron a una iglesia una noche que algún pobre hermano los guió al altar. y no fue eso, fue Dios que antes de la fundación del mundo los predestinó a vida eterna. cuando ustedes llegan allá aquel día con razón los 40 24 ancianos se quitaron sus coronas. Todos dejaron a un lado su corona, todos se postraron sobre sus rostros. ellos no tenían una sola cosa que pudieran decir ningún predicador, ningún anciano, ni nada. Toda alabanza sea al Cordero. Dios reunirá en él todas las cosas en ese día. Oh, si alguna vez pudiéramos saber y reconocer quién era ese a quien crucificaron ellos. Ahora en él empezamos en el versículo 8 para poner una pequeña base que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad. los misterios de su voluntad. ¿Y recuerdan cómo permanecimos en eso? ¿Cuántos estaban aquí esta mañana? Veamos. ¿Cómo nos quedamos en eso, el misterio de su voluntad? Ahora, no es tan solo una cosita, entonces es un misterio. La voluntad de Dios es un misterio. Y cada hombre tiene que buscar la voluntad de Dios para él mismo o para ella misma, el misterio de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta? Pablo era conocido para él. Él dijo que no consultó con ningún hombre, ninguna carne y sangre. Él no fue a ninguna escuela, a ningún seminario. Él no tuvo nada que ver con ello. Pero él fue revelado a él por Jesucristo. quien se encontró con él en el camino a Damasco en una luz como una columna de fuego y lo llamó a él. Y él fue a Arabia y allá moró tres años. Oh, ¿no se imagina que ese fue un gran tiempo, hermano Egan? Tres años, Pablo, allá en Arabia, rendió un pequeño edificio de algún lugar, caminando y abajo el piso. Tres años, Pablo, allá en Arabia, se rentó un pequeño edificio en alguna parte, caminando de arriba abajo por el piso. Todos los antiguos no tenían los nuevos. Pablo escribió en general, con todos los manuscritos antiguos. Ellos no tenían los nuevos. Pablo los escribió en su mayor parte. En sus antiguos antiguos, ¿cómo Dios en el principio nos predestinó a vida eterna? En estos manuscritos antiguos, ¿cómo Dios en el principio nos predestinó a vida eterna? ¿Cómo enviaría Él a Jesús para que por medio de este sacrificio todos tuviéramos derecho al árbol de la vida? Aquellos que Él antes conoció, Él los llamó. Aquellos a quien Él llamó, Él ya los justificó. Aquellos a quienes Él justificó, Él ya los ha glorificado. Dios desde el principio del mundo nos predestinó para ser adoptados hijos. Ahora toda la creación está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Oh, yo me imagino que Pablo tuvo un tiempo maravilloso. A mí me gustaría haber estado con Él. ¿A ustedes no? Ahora, Él dijo, Él nos dio a conocer el misterio. Tengan el Espíritu Santo en ustedes alguna vez y empiecen a escudriñar eso y sólo observen cómo se desarrolla eso. Esta tarde yo tenía como 30 minutos para estudiar para mirar la lección. Quizás no, yo diré la mitad de eso, 15 minutos entre los tiempos. Esta tarde yo tenía como 30 minutos para estudiar solamente para darle una repasada a la lección. Quizás no, yo diré la mitad de eso, 15 minutos entre tiempos. Y me apresuré y pensé el misterio, qué misterioso. Y la Escritura me llevó de regreso al Antiguo Testamento, entonces de regreso otra vez al Nuevo Testamento. Ligó algo. Ver el misterio de su venida, el misterio de su voluntad, el misterio de nosotros sentándonos juntos. Recuerden, no puede ser enseñado en ningún seminario. Recuerden, no puede ser enseñado en ningún seminario. Es un misterio. Ustedes no lo pueden conocer por educación, por teología. Es un misterio que ha sido escondido desde la fundación del mundo. Esperando por las manifestaciones de los hijos de Dios. es un misterio que ha estado escondido desde la fundación del mundo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dígame, mi hermano, ¿cuándo fue el tiempo en que los hijos de Dios habían de ser manifestados alguna vez aparte de este tiempo de ahora? ¿Cuándo hubo alguna vez un tiempo en la historia en que ellos habían de manifestar el tiempo para librar a toda la naturaleza? la naturaleza misma está gimiendo esperando el tiempo de la manifestación. Pues antes de que la expiación fuera hecha, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado alguna vez, antes de todo el Antiguo Testamento allá atrás no pudo haber habido manifestaciones. Tenía que esperar hasta este tiempo. Ahora todas las cosas han sido traídas viniendo, tomando forma hasta una piedra principal a las manifestaciones de los hijos de Dios regresando. Y el Espíritu de Dios entrando en estos hombres tan perfectamente al grado que su ministerio será tan parecido como el de Cristo hasta que lo una a él y a su iglesia. ¿Cuántos estudiaron alguna vez la historia de las pirámides? Yo creo que quizás una señora aquí levantó su mano. Muy bien. Dios escribió tres Biblias. Una de ellas era el Zodíaco en los cielos. Esa es la primera Biblia. Dios escribió tres Biblias. Una de ellas era el Zodíaco en los cielos. Esa es la primera Biblia. El hombre había de mirar hacia arriba para darse cuenta que Dios es de arriba. Sigan el Zodíaco. ¿Lo han estudiado alguna vez? Hasta da cada edad a una edad del cáncer. Da el principio el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es la primera figura en el Zodíaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura? Leo el León. La primera venida y la segunda venida de Cristo todo está escrito allí. Luego la siguiente Biblia que fue escrita fue en piedra llamada pirámides. Dios escribió en las pirámides. Si ustedes las estudian observen las historias antiguas y guerras como ellas fueron construidas antes de la destrucción antediluviana. La tercera fue escrita en papel la Biblia para el gran inteligente intelectual para venir. La tercera fue escrita en papel la Biblia para el gran e inteligente mundo intelectual que habría de venir. Ahora a medida Dios se ha movido a través de la edad estamos en Leo el león estamos en la coronación de la pirámide estamos en el libro de apocalipsis en el último capítulo la ciencia dice que estamos a tres minutos antes de medianoche piensa en dónde estamos tomemos la pirámide es fácil está formada más o menos como en un triángulo cuando estábamos aquí comenzando en la edad temprana de la iglesia después de la reformación en el tiempo de Lutero solo con que un hombre dijera que él era un cristiano significaba o su vida o su muerte ellos lo mataban hasta por decir que él era un cristiano por lo tanto para pasar por persecución cada edad a través de cada tiempo ha habido persecución todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución en la edad de Lutero era horrible decir un luterano uno era considerado un fanático y lo podían matar muchas veces ellos los mataban en hogueras los quemaban y todo lo demás por ser luteranos entonces la iglesia se hizo angosta así como la pirámide entró en otra etapa de gracia la cual fue santificación en el tiempo de Wesley cuando él protestó contra la iglesia anglicana enseñó santificación de nuevo entró en la minoría entonces ellos fueron llamados un montón de fanáticos cuantos hay aquí que eran metodistas o solían serlo o que una vez estuvieron conectados con la iglesia metodista la mitad de ustedes sabían ustedes que la iglesia metodista casi tuvo el espíritu santo en un tiempo yo he ido a iglesias metodistas y los he visto caer al piso y echar agua en su rostro y que los abanicaran con un abanico para evitar que el espíritu santo viniera sobre ellos eso es correcto ahora esa es la verdad allá en las colinas de Kentucky donde teníamos metodistas ustedes aquí son de los que se unen a la iglesia nosotros teníamos metodistas allá y bautistas llegábamos al altar y nos golpeábamos el uno al otro en la espalda hasta que recibíamos algo salíamos adelante vivíamos diferentes después de eso pero ustedes solo vienen y ponen su nombre en el libro y dicen yo soy un metodista y toman el salero y rocían un poquito de agua sobre ustedes y eso es todo salen y usan pantalones cortos maquillaje van a las carreras de caballos apuestan juegan juegan en las máquinas de apostar y todo lo demás todavía son buenos metodistas ven esos no son metodistas esos tan solo son de los que se unen a la iglesia eso es correcto bautistas de la misma manera los presbiterianos así sucesivamente de la misma manera como David DuPlace dijo nietos Dios no tiene nietos Dios nunca tuvo un nieto él tiene hijos pero no nietos eso es correcto ustedes y gente que entró en la iglesia metodista o la iglesia pentecostal o la iglesia bautista porque su madre o padre era pentecostal o bautista entonces ustedes son nietos ellos eran hijos ustedes son nietos ven así que Dios no tiene algo así la iglesia tiene mucho de eso pero no pero no la no la no Dios no ahora fíjense en estas sigue adelante hasta que llega ahora a medida llega a la minoría la iglesia la edad pentecostal entró eso ciertamente cortó muchas protuberancias entonces que hizo dejó a los metodistas y luteranos atrás ahora el espíritu santo se movió adelante alejándose de la edad pentecostal que hicieron ellos se organizaron se formaron ellos mismos nosotros somos las asambleas de dios nosotros somos los unitarios nosotros somos los que creemos en dos nosotros somos la iglesia de dios nosotros somos los esto o aquello ustedes no pertenecen ustedes no pueden entrar en el cielo a menos que tengan su nombre en nuestro libro oh semejante tontería a mí no me importa si ustedes son bautistas metodistas presbiterianos ustedes pusieron su nombre en el libro de la vida cuando dios lo puso allí si ustedes fueron predestinados a vida eterna dios los va a llamar de alguna manera de algún modo de alguna u otra manera claro que lo hará todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí no importa a que iglesia pertenecen ustedes eso no tiene nada que ver con ello pero la denominación nunca les va a hacer una sola cosa a ustedes pero pudiera impedirles bastante de que sigan adelante con dios pero nunca nunca hará nada más los va a congregar con un montón de creyentes e incrédulos por supuesto uno encuentra eso a donde quiera que va y ellos hasta tuvieron eso en el cielo así que está bien pero ustedes están mirando hacia su denominación miren hacia jesús a él es a quien deben mirar ahora mientras venimos bajando a ellos tuvieron cuantos yo creo que esta mujer aquí levantó su mano de que ella había estudiado las pirámides ustedes saben la pirámide nunca fue coronada no es así nunca se puso una piedra de corona sobre ella ellos nunca ni siquiera pudieron encontrarla ellos no saben que le sucedió a ella porque no fue puesta la piedra de corona sobre ella la piedra principal el remate de ella porque él fue rechazado cuando él vino él fue la piedra rechazada eso es correcto pero será coronada eso es correcto y entonces aquellas piedras que encajan alrededor de esa piedra principal tendrán que ser piedras que serán tan completamente parecidas a esa piedra que encajarán en ella las junturas y por todas partes la pirámide es tan perfecta que no puede correr una piedra entre ellas donde esas piedras se se juntan una obra de albañilería tan hermosa algunas de ellas pesarían centenares de toneladas arriba en el aire y tan perfectamente colocadas juntas de esa manera dios está trayendo su iglesia nosotros estamos bien unidos de un corazón y un animes ahora alguien dice pues los luteranos allá atrás no tenían nada no lo crean los luteranos saldrán en la resurrección así como el resto saldrá en la resurrección bautistas presbiterianos y todos los hijos de dios saldrán en esa resurrección y esa es la razón de que la gente hoy dice oh pues habrá un avivamiento arrasador que saldrá aquí y salvará a 100 millones de pentecostales todos serán salvos y acontecerá el rapto ustedes están equivocados en ese rapto habrán centenares de millares eso es correcto pero también estarán comprendidos por 6.000 años de salvación desde hace 6.000 años el hombre camina en la luz a medida la luz viene a él cruza los puentes cuando él llega a ellos ahora si él la rechaza entonces él es dejado en oscuridad pero si él sigue avanzando ahora fíjense entonces la venida del señor jesús está tan cercana al grado que el espíritu desde muy abajo aquí apenas justificación santificación bautismo del espíritu santo y ahora llegando al tiempo de la venida de la piedra principal la iglesia tiene que ser tan perfectamente como Cristo al grado que Cristo y la iglesia puedan unirse el mismo espíritu y si el espíritu de Cristo está en ustedes los hace vivir la vida de Cristo actuar la vida de Cristo hacer las obras de Cristo el que el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también Jesús dijo eso ven ahora vamos a tener tenemos un ministerio que viene que es exactamente como la vida de Cristo ¿qué identifica ese ministerio? la venida del Señor mírenlo en el mundo hoy y observen lo que Khrushchev está diciendo todas estas otras grandes cosas y grandes conflictos mundiales a la mano en cualquier momento se podría volver en polvo en cualquier segundo eso es correcto y si eso sabemos que eso está cerca cualquier persona sensata puede leer en el periódico o escuchar un radio y saber que eso está cerca pues recuerden Cristo viene por su iglesia antes que eso suceda así que ¿qué tan cerca está la venida del Señor Jesús? quizás antes de que termine esta reunión esta noche estamos en el tiempo del fin ciertamente es la verdad observen a la iglesia cómo ha venido cómo se mueve sólo tómenlo en su propia mente ustedes historiadores que estudian historia miren a la iglesia luterana bajo justificación viniendo tan recientemente del catolicismo mírenla moverse luego miren a Wesley acercándose un poquito más en santificación entrelazándose en las escrituras miren exactamente en medio el Wesley luego la siguiente cosa que entró fue la edad pentecostal y la edad pentecostal fue la restauración de los dones los dones espirituales ahora miren la edad que viene ahora llegando hasta la piedra principal ¿ven lo que quiero decir? la venida del Señor el darse a conocer Dios y todas las creaciones están esperando para que la iglesia encuentre su lugar en posición el problema hoy yo, casi todos los que me he encontrado fui sacado afuera en la silla estábamos tomando yo tengo que tomar un examen físico ustedes saben si vamos a ir a ultramar ustedes misioneros y demás saben eso cuando yo estaba tomando un examen ellos me sacaron allí del cuarto yo había estado tomando ese a mí me parecía como masa o harina o algo y yo, yo había estado tomándolo y salí allá afuera me senté esperé media hora y a ver si se me salía de mi estómago o no miré al otro lado de allí y había una mujercita parecía que ella estaba a punto de morir ella estaba tan piernitas y bracitos y yo seguía avanzando de este hombre a aquel hombre de este hombre a aquel hombre acercándome más a ella hasta que llegué a donde ella estaba parecía como que la pobrecita estaba a punto de morir y yo llegué cerca de ella yo dije discúlpeme señora ella dijo ¿cómo está usted? oh y estaba tan enferma y yo dije ¿qué le pasa? ella dijo yo fui a Tucson a visitar a mi hija me enfermé ellos no pueden encontrar qué es lo que está mal yo dije quiero preguntarle una cosa yo dije yo soy un predicador del evangelio ¿es usted una cristiana? ¿está usted lista para partir si esa hora llegara? y ella dijo yo pertenezco a tal y tal iglesia yo dije esa no fue la pregunta que le hice ¿es usted una cristiana llena con el Espíritu de Dios y lista para partir cuando Él la llame? la mujer ni siquiera sabía acerca de qué estaba yo hablando ¿ven? oh qué condición más lamentable en la que está el mundo ahora darnos a conocer los misterios de su voluntad el ascenso permítame leerles algo yo estaba leyendo en hablamos ahora a el misterio de su voluntad hablamos aquí a Hebreos un momento el capítulo 7 de Hebreos creo que es y quisiera leerles algo que los haría sentirse también cuando pensamos sobre nosotros sentados juntos en lugares celestiales Hebreos el capítulo 7 porque este Melquisedec ahora observen rey de Salem sacerdote del Dios altísimo ¿cuál es el misterio ahora? aquí está el misterio observen esto ¿quién es este hombre dando conociendo el ministerio de su voluntad este Melquisedec? estoy esperando a todos aquí todavía están abriendo las Biblias Hebreos capítulo 7 Pablo hablando el mismo hombre de Gálatas porque este Melquisedec rey de Salem sacerdote del Dios altísimo salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien así mismo dio a Abraham diezmos los diezmos de todo cuyo nombre primeramente significa primeramente rey de justicia también rey de Salem ¿quién es este hombre? que es rey de paz esto es rey de paz sin padre sin madre sin madre sin genealogía que ni tiene principio de días o final de vida ¿quién era este hombre? ¿quién era él? él nunca tuvo un padre él nunca tuvo una madre él nunca tuvo cuando él empezó o nunca tendrá un tiempo en que él morirá alguna vez él se encontró con Abraham viniendo de la derrota de los reyes ¿qué estaba haciendo él? él fue a buscar a Lot su hermano perdido para traerlo de regreso y él mató a los reyes los cuales estos reyes habían matado yo creo que diez o quince reyes y sus reinos pero Abraham armó a sus siervos y fue tras él cayó sobre ellos de noche ven cuando él lo capturó en la noche oh hermano estamos obrando en la oscuridad ahora la única luz que tenemos es la luz del evangelio pero él cayó sobre ellos y lo agarró y lo trajo de regreso y en su camino de regreso después de que la batalla terminó vayamos a Génesis 14 solo un momento para ver la historia más claramente vayamos aquí a Génesis el cator yo creo que es el catorce Génesis 14 si tomemos Génesis 14 18 empezando empecemos solo un poquito antes de eso empecemos si el versículo 18 Génesis 14 18 y Melquisedec ahora ese es Abraham volviendo ahora de la derrota de los reyes regresó en camino de regreso trayendo de regreso a Lot a toda la gente que ellos se habían llevado todo como David que fue y agarró el que hizo David cogió la hondita salió y arrebató a este corderito de la boca del león piensen en una onda yendo en pos de un cordero quien haría eso dígame que hombre aquí lo haría levante su mano yo les diré rápidamente que ustedes están equivocados ustedes no me vieron levantar la mía no yo no iría en pos de él con un 30 06 casi pero él fue en pos de él con una onda un pedacito como de piel con dos cuerdas en ella dándole vueltas porque y cuando llegó el tiempo para que Goliat hiciera su alarde él fue en pos de Goliat y él dijo el dios del cielo me ha permitido librar a un cordero de la boca de un león de la boca de un oso él sabía que no era una onda era el poder de dios que iba con él él fue el que trajo ese cordero de regreso y eso es lo que decimos hoy dios tiene davides que han quedado si señor que están alimentando las ovejas del padre y de vez en cuando vendrá un tumor o vendrá un cáncer o algo y saltará de las manos del doctor eso no detendrá a ese david él irá allá afuera en pos de ese hombre con una ondita de pedir cualquier cosa en mi nombre será dado a mí no me importa los doctores se pueden reír y todo lo demás pueden burlarse de él él irá en pos de él de todas maneras trayendo esa oveja de nuevo al redil sí señor él es hijo de dios quiten sus manos de él derribó a este león luego el león se levantó él lo agarró de la barba y lo mató un muchachito rojizo probablemente pesaba 80 o 90 libras observen Melquisedec el rey de Salem el cual es rey de paz la cual en realidad Salem está al otro lado de la colina quien era era el rey de Jerusalén eso es exactamente quien era rey de Jerusalén lo cual Jerusalén primero fue llamada Salem que era paz esa era Jerusalén primero antes de que fuera llamada Jerusalén él era el rey de Jerusalén él era el rey de justicia el rey de paz el rey de Salem él no tuvo padre él no tuvo madre él no tuvo principio de días él no tuvo fin de vida él no tuvo genealogía o quien es este hombre obsérvenlo a él después de que la batalla terminó después de que la victoria fue ganada observen lo que él dijo entonces Melquisedec versículo 18 el capítulo 14 Génesis entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham un décimo de todo leamos un poquito más adelante entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes y respondió Abraham al rey de Sodoma he levantado mi mano a Jehová Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra escuchen como él abrevió eso como se lo dijo a él que desde un hilo hasta un cordón de calzado nada tomaré no tomaré de todo lo que y puedas decir y que de lo tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham excepto solamente lo que han comido los jóvenes fíjense en este Melquisedec tan pronto como él se encontró con Abraham viniendo de la derrota de los reyes el misterio el misterio de Dios ahora siendo dado a conocer quien era él nadie ellos no pueden encontrar ninguna historia de él porque él no tuvo padre él no tuvo madre nunca hubo un tiempo en que él comenzó nunca hubo un tiempo en que él había de morir así que quienquiera que él haya sido todavía está vivo él nunca tuvo un principio así que él no pudo haber sido nadie más que él el autoexistente el que habita solo el Dios todopoderoso Jesús tuvo un padre Jesús tuvo una madre Jesús tuvo un principio de días Jesús tuvo un fin de la vida terrenal pero este hombre no tuvo padre ni madre amén no tuvo padre ni madre Jesús tuvo ambos padre y madre este hombre no tuvo ni padre ni madre amén y que hizo él después de que la batalla terminó después de que Abraham había tomado su posición después de que la iglesia toma su posición somos llamados a la adopción de hijos por el Espíritu Santo y cuando cada hombre toma su posición lo que Dios lo ha llamado a hacer y permanece firme hasta el fin del camino yendo en pos de los perdidos primero Pablo quita todo el temor de ello así que ahora si ustedes son llamados si ustedes no están solamente excitados en su mente por alguna clase de teología si ustedes realmente han nacido del Espíritu entonces Dios los predestinó desde antes de la fundación del mundo puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero y ahora nos reunimos para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús un pueblo santo una nación santa un pueblo adquirido un real sacerdocio ofreciendo sacrificios espirituales a Dios eso es los frutos de nuestros labios dando alabanza a su nombre la gente entra y dice esa gente está loca seguro que lo están la sabiduría de Dios es locura para el hombre y la sabiduría del hombre es locura para Dios son contrarias la una a la otra pero una verdadera iglesia llena del Espíritu llena del poder de Dios sentados juntos en lugares celestiales ofreciendo sacrificios espirituales alabanzas a Dios el Espíritu Santo moviéndose entre ellos discerniendo el pecado y sacando a luz las cosas que hay entre ellos que están erradas enderezándolo y haciéndolo llano y a nivel debido a que siempre en la presencia de Dios está ese sacrificio sangriento ahora recuerden pasamos por eso esta mañana ustedes no fueron salvos por la sangre ustedes son mantenidos salvos por la sangre pero ustedes fueron salvos por gracia por medio de la fe creyéndolo Dios tocó en sus corazones porque Él los predestinó ustedes miraron hacia arriba y lo creyeron lo aceptaron ahora la sangre hace una expiación por sus pecados recuerden yo dije Dios no condena a un pecador por pecar Él es un pecador para comenzar Él condena a un cristiano por pecar y luego debido a que Él lo ha condenado Cristo tomó nuestra condenación así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu y si ustedes hacen algo errado no es voluntariamente ustedes no pecan voluntariamente un hombre que peca voluntariamente sale y peca voluntariamente nunca ha entrado en ese cuerpo todavía pero una vez que un hombre está allí él está muerto y su vida está escondida en Dios por medio de Cristo sellado por el Espíritu Santo y el diablo ni siquiera puede encontrarlo Él está allí tan adentro Él tendrá que salir de allí antes de que el diablo pueda agarrarlo alguna vez porque habéis muerto Díganle a un hombre muerto que él es un hipócrita y vean qué sucede Denle un puntapié en el costado y digan usted viejo hipócrita usted él no dirá una palabra y eso es correcto Él simplemente yacerá allí y un hombre que está muerto en Cristo ustedes pueden llamarlo hipócrita llamarlo todo lo que ustedes quieran Él nunca se levantará con respecto a eso y hacer algo Él se irá a alguna parte llorará por ustedes eso es correcto pero algunos de ellos están muy vivos sobre eso es lo que pienso nosotros debemos sepultar gente muerta los que están muertos en Cristo los sepultamos en agua algunas veces sepultamos demasiada gente que está viva demasiada malicia y con tiendas y hay demasiado en la iglesia pero nosotros no podemos separar eso pero Dios lo hace Él conoce a su gente Él conoce a sus ovejas Él conoce toda voz Él conoce a sus hijos Él sabe a quien puede llamar fuera Él sabe a quien Él ha predestinado Él sabe a quien le ha dado Él estas cosas a través de que Él mismo se está dando a conocer como Él Dios puede poner confianza en sus hijos en qué hacer sabiendo que ellos lo harán exactamente ¿Creen ustedes que Dios hace eso? pues Satanás le dijo a Job un día le dijo a Dios un día sí tú tienes un siervo Dios dijo no hay otro en la tierra como Él Él es un varón perfecto tenía confianza en Él Satanás dijo oh sí Él lo tiene todo fácil permíteme tomarlo por un tiempecito y yo haré que te maldiga en tu misma presencia Él dijo Él está en tus manos pero no tome su vida ven y Él hizo todo excepto tomar su vida pero oh Job en vez de ¿qué hizo Él? maldijo Él a Dios cuando Dios se llevó a sus hijos cuando Él le hizo todas estas cosas malas a Él y todo Job no cuestionó él se postró sobre su rostro y adoró aleluya dijo Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito allí lo tienen Dios conocía su confianza en Job Dios sabe cuánto puede confiar Él en ustedes Él sabe cuánto puede Él confiar en mí pero de lo que estamos hablando ahora es de colocar a este hijo ahora cuando la Biblia cuando la batalla haya terminado cuando todo haya terminado entonces ¿qué es lo siguiente que hacemos? ¿qué es lo que hacemos después de que la batalla termina? ¿sabieron ustedes qué hacemos? nos encontramos con Melquisedec vayamos a Mateo 16 16 rápidamente veamos si eso es correcto o no San Mateo el capítulo 16 y versículo 16 estoy bastante seguro que eso está correcto Mateo 16 16 Mateo 16 no eso está equivocado no podría estar tan cerca 26 26 oh 16 aquí Él está hablándole a Simón Pedro disculpen yo no quise decir eso 26 26 porque la última cena eso es a lo que estoy tratando de llegar Mateo el capítulo 26 y el versículo 26 ahora la tenemos aquí estamos en la última cena y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento que se ha tomado para la remisión de pecadores 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 porque esto es mi sangre del Nuevo Pacto porque por muchos es derramada para remisión de los pecados pecados cristianos que hacen cosas erradas muy bien y y escuchen versículo 29 o digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi padre que la misma cosa que hizo Melquisedec después de que Abraham había tomado su posición colocó a sus hombres en orden y ganó la batalla y había venido a casa y Melquisedec salió con pan y vino después de que la batalla termine entonces comeremos la cena de la boda con el señor jesús en el nuevo mundo oh bendito sea el nombre del señor muy bien los misterios de su voluntad según su beneplácito de regreso de regreso de nuevo en Efesios 9 el cual se había propuesto en sí mismo en la dispensación del cumplimiento del tiempo y recuerden eso acabamos de pasar por ello Efesios capítulo 1 versículo 10 en la dispensación del cumplimiento del tiempo ahora aprendimos que el cumplimiento del tiempo está esperando que el cumplimiento de todo el tiempo el tiempo cuando el pecado cesará el tiempo cuando la muerte cesará el tiempo cuando las enfermedades cesarán el tiempo cuando el pecado cesará el tiempo cuando todas las perversiones esas cosas pervertidas que el diablo ha pervertido cesarán cuando el tiempo mismo cesará observen de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento del tiempo así las que están en los cielos como las que están en la tierra de reunir todas las cosas a través de Cristo como dije esta mañana todas las pepitas que encontramos estas cositas grandes ustedes pueden pulirlas en Génesis ustedes pueden pulirlas en Éxodo ustedes pueden pulirlas en Levítico y traerlas hasta el final y en Apocalipsis ellas terminarán siendo Jesús tomen ustedes a José tomen a Abraham tomen a Isaac tomen a Jacob tomen a David tomen cualquiera de esas pepitas esos hombres de Dios y vean si ustedes no ven a Jesucristo mostrado en cada uno de ellos de reunir todas las cosas en uno Cristo Jesús ahora un poquito más adelante ahora ese versículo 11 en él así mismo tuvimos herencia o una herencia alguien tiene que dejarle a uno algo para heredarlo ¿es correcto eso? una herencia ¿qué herencia tenemos? ¿qué herencia tuve yo? yo no tuve ninguna pero Dios me dejó una herencia pero Dios me dejó una herencia cuando él puso mi nombre en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo oh ustedes dicen ahora espere un momento hermano Jesús hizo eso cuando él murió por usted no él no lo hizo Jesús vino a comprar esa herencia por mí lean el siguiente ver la siguiente línea en él así mismo tuvimos aparente tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Dios antes de la fundación del mundo como lo hemos visto pasando por la lección ustedes como vimos que Dios era autoexistente como en él estaba el amor en él estaba el ser Dios no había nada que lo adorara a él en él estaba el ser un padre ahí estaba él estaba solo en él estaba el ser un salvador no había nada perdido en él estaba el ser un sanador esos son los atributos de él no había nada allí así que su mismo ser su propio buen consejo produjo estas cosas para que él pudiera por medio de este hombre Cristo Jesús reunir todo de nuevo o cosas que ojo no vio oído no con razón es una cosa misteriosa miren nos ha predestinado para esta herencia si yo soy un heredero legítimo de algo si Dios está tocando a mi corazón y diciendo William Branham yo te llamé hace mucho tiempo desde antes de la fundación del mundo para predicar el evangelio yo tengo una herencia una herencia de vida eterna ahora Dios envió a Jesús para hacerme real esa herencia a mí porque no había nada que yo podía hacer para heredarla estaba en blanco era válida no había nada que yo podía hacer pero en el cumplimiento del tiempo Dios envió en su propio tiempo a Jesús el Cordero inmolado desde el principio del mundo su sangre fue derramada para que yo pudiera ir a mi herencia para ser ¿qué herencia? la herencia para ser un hijo de Dios para ser ¿qué? ¿querencia? el oficio de hijo para ser un hijo de Dios y ahora quizás esto los ahogue hasta morir ¿pero sabían ustedes que hombres que son hijos de Dios son dioses aficionados? ¿cuántos sabían eso? ¿cuántos saben que Jesús así lo dijo? la Biblia Jesús dijo no dice vuestra misma ley que sois dioses y si los llamasteis dioses lo cual Dios dijo en Génesis 2 que ellos eran dioses porque ellos fueron tenían dominio completo sobre el dominio del mundo él le dio dominio sobre todas las cosas y él perdió su oficio de Dios él perdió su oficio de hijo él perdió su dominio y Satán tomó control pero hermano estamos esperando las manifestaciones de los hijos de Dios quienes regresarán y tomarán control otra vez esperamos esperando el cumplimiento del tiempo cuando la pirámide llegue hasta arriba cuando los plenos hijos de Dios serán manifestados cuando el poder de Dios saldrá aleluya y le quitará a Satanás todo poder que él tiene si señor le pertenece a él él es el logos que salió de Dios eso es verdad ese era el hijo de Dios luego él hizo al hombre ese pequeño Dios y él dijo si ellos llamaron a aquellos a quienes vino la palabra de Dios los profetas si ellos los llamaron dioses a quienes vino la palabra de Dios y Dios así lo dijo él mismo que ellos eran dioses él le dijo a Moisés yo te hice un Dios e hice Aarón tu profeta amén yo quizás actúe como un religioso excéntrico pero no lo soy oh cuando los ojos de uno pueden abrirse y ver esas cosas muy bien él hizo al hombre un Dios un Dios en su dominio y su dominio va de mar a mar y su dominio va de mar a mar de costa a costa él tiene el control de él y cuando Jesús vino siendo el único Dios sin pecado él lo probó cuando los vientos soplaron él dijo calla enmudece amén y cuando el árbol él dijo nadie coma de ti de cierto os digo vosotros que sois pequeños dioses si dijeren a este monte muévete y no dudaren en su corazón sino creyeren que será hecho lo que dijeren lo que digan le será hecho regresan directamente a Génesis al original que es ahora el mundo y la naturaleza están gimiendo clamando todo se está moviendo que por la manifestación de los hijos de Dios cuando hijos verdaderos hijos nacidos hijos llenos hablen y su palabra es respaldada yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo si señor decirle a este monte que así sea hermano yo yo deseo tal y tal que una cierta cosa sea hecha yo soy un creyente en Jesucristo yo te lo doy en el nombre del señor Jesucristo amén hay una manifestación oh hermano mis cosechas se están quemando allá afuera yo no he tenido lluvia yo te enviaré una llovida en el nombre del señor allí vendrá oh esperando gimiendo toda la naturaleza esperando las manifestaciones de los hijos de Dios Dios lo ordenó en el principio él le dio al hombre el dominio él se lo dio a Jesucristo y Jesús lo dio en su nombre con esta seguridad pedid al padre algo en mi nombre y yo lo haré oh hermano Palmer esperando las manifestaciones de los hijos de Dios la posición la iglesia como dije el libro de Efesios es el libro de Josué y Josué colocó al pueblo a donde ellos pertenecían ahora si ellos no se quedaban quietos y él puso a Efraín aquí y dijo a la tierra de Manasés y este regresaba peleándose y agitándose como se van a llevar bien alguna vez cuando uno dice yo soy un bautista yo soy un metodista yo soy un pentecostal yo soy unitario yo soy de los que creen en dos yo soy tal y tal como lo van a hacer ustedes quédense quietos Dios está queriendo colocar a su iglesia los hijos e hijas de Dios Dios me permita vivir para verlo es mi oración tan cerca al grado que casi puedo sentirlo con mis manos pareciera está allí mismo eso es lo que en el adover esperando el tiempo cuando camine por la calle ahí está un inválido tendido allí desde el vientre de su madre no tengo plata ni oro esperando las manifestaciones de los hijos de Dios aleluya cuando Dios mismo se dará a conocer cuando ellos pararán enfermedades ellos pararán cáncer ellos pararán enfermedades piensan ustedes que el cáncer es algo la biblia dice que viene un tiempo cuando los hombres se pudrirán en su carne y los buitres comerán de sus cuerpos aún antes de que ellos mueran el cáncer es un dolor de muelas comparado a lo que viene pero recuerden a esa cosa horrible se le prohibió tocar en aquel día a aquellos que tenían el sello de Dios por eso es por lo que estamos esforzándonos ahora para entrar y ser colocados en posición en el reino de Dios antes que esas horribles plagas lleguen oh cuán bueno la dispensación del tiempo el cumplimiento del tiempo la herencia en el tuvimos a sí mismo herencia habiendo sido predestinados ¿cómo se nos dio nuestra herencia a través de qué predestinación predestinación es previo conocimiento ¿cómo sabía Dios que Él podía confiar en usted para que fuera un predicador su previo conocimiento no depende del que quiere o del que corre o de Él es Dios que tiene misericordia eso es correcto predestinación Él sabía que estaba en usted Él sabía lo que estaba en usted aún antes de que usted viniera a la tierra Él sabía lo que estaba en usted antes de que hubiera una tierra a la cual usted viniera ese es ese es Él ese es el Dios infinito el infinito nosotros somos finitos solo podemos pensar finitamente ha significado tanto para mí desde que eso me sucedió no sé cuando pienso allí cuando me paré allí por esos cuantos momentos alegres no hay mañana no había ayer no hay enfermedad no hay dolor no hay un poquito de felicidad luego una gran cantidad de felicidad todo es felicidad oh hermanos oh cuando yo me paré allí y dije ¿qué es esto? esa voz dijo esto es amor perfecto y todo lo que tú hayas amado y todo lo que te haya amado está aquí contigo ahora y tú nos presentarás al Señor Jesús cuando Él venga como trofeos de tu ministerio yo vi a esas mujeres hermosas paradas allí todas agarrándome y gritando mi precioso querido hermano viendo a esos hombres con ese cabello aquí hasta el cuello corriendo agarrándome y diciendo nuestro querido hermano y yo pensé ¿qué significa esto? ellos son tu gente yo dije mi gente no podrían haber tantos Branham hay millones Él dijo ellos son tus convertidos aleluya ellos son tus convertidos ellos son los que dijo ¿ves tú aquella parada allí? la mujer más hermosa que yo haya visto dijo ella pasaba de los 90 años cuando tú la guiaste a Dios con razón ella estaba exclamando mi querido hermano dijo ella ya nunca más será anciana ella ha pasado de eso ella está en el esplendor de la juventud ella está aquí ella no puede beber un trago de agua fría ella no lo necesita ella no se puede acostar y dormir porque ella no se cansa no hay mañana no hay ayer ni nada ahora estamos en la eternidad pero algún día glorioso el Hijo de Dios vendrá y tú serás juzgado de acuerdo a la palabra que tú les predicaste a ellos oh hermano ¿tendrá Pablo que traer su grupo? sí señor yo dije yo lo prediqué exactamente como Pablo lo dijo yo nunca me desvié yo nunca me metí en credos de iglesia o ninguna otra cosa yo permanecí igual y todos ellos gritaron a una nosotros sabemos eso estamos descansando con seguridad dijeron tú nos presentarás a él y entonces todos regresaremos a la tierra otra vez para vivir para siempre oh hermanos en ese momento yo empecé a volver en mí yo miré acostado ahí en la cama y yo vi mi viejo cuerpo aquí poniéndose viejo y arrugado y encogido y enfermo y afligido y vi mis manos detrás de mi cabeza y pensé oh tendré que regresar a esa cosa otra vez y yo continuaba oyendo esa voz sigue persistiendo sigue persistiendo yo dije señor yo siempre he creído en sanidad divina yo seguiré creyéndolo pero yo persistiré por esas almas así que ayúdame yo tendré tantos allí que yo permíteme vivir señor y pondré otro millón allí adentro si tú me permites vivir no me importa de qué color de qué credo de qué nacionalidad qué son todos ellos son uno cuando llegan allá y esas líneas divisorias han desaparecido oh yo puedo ver a esas mujeres tan bonitas nunca he visto llegaba hasta abajo cabello largo hasta abajo por sus espaldas faldas largas hasta abajo ellas estaban descalzas vi a esos hombres con cabello hasta el cuello pelirrojos pelinegros y de todos los diferentes colores y ellos me estaban abrazando yo podía sentirlos yo sentía sus manos Dios es mi juez y este libro sagrado abierto yo podía sentirlos así como yo siento mis manos en mi cara ellos me estaban abrazando no había sensación de mujer como lo habría ahora no importa cuán santo es usted quién es usted qué clase de predicador es usted sacerdote o lo que usted pudiera ser no hay hombre que pueda dejar que una mujer lo abrace sin tener sensaciones humanas esa es exactamente la verdad pero hermano cuando uno pasa entre aquí y allá allá no es de esa manera oh hermanos eso es tan oh hay es imposible todo es amor todo es verdadero hermano y todo es verdadera hermana no hay muerte no hay dolor no hay celos no hay nada nada puede entrar allá solo es perfección por eso es por lo que estoy contendiendo por eso es por lo que estoy colocando yo dije oh señor para eso estoy aquí en la iglesia tratando de colocar a la iglesia en orden diciéndoles hermano y hermana solo hay una cosa que puede entrar en eso eso es amor perfecto no porque ustedes son fieles al tabernáculo Branham o a la iglesia metodista o a la iglesia bautista eso está bien ustedes deberían serlo pero oh amigos ustedes tienen no porque ustedes hablaron en lenguas danzaron en el espíritu porque ustedes han echado fuera demonios o movido montañas con fe todo eso está bien porque eso está bien pero no obstante a menos que el verdadero amor perfecto esté ya adentro eso fue donde el perfecto tuvimos herencia heredamos que vida eterna habiendo sido predestinados como entienden todos eso llamaron ustedes a Dios no Dios los llamó a ustedes ningún hombre buscó alguna vez a Dios es Dios buscando al hombre Jesús dijo ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero ven es la naturaleza del hombre huir de Dios y ustedes dicen ahora eso eso es lo que me molesta sin embargo para predicarles a ustedes no permanezcan en la misma condición en la que ustedes han estado entrando cambien ahora escúchenme mientras lo digo así dice el Señor yo nunca me he llamado esto no lo soy pero ustedes me llaman su profeta o un profeta el mundo cree eso el mundo alrededor millones y millones y millones de personas yo le he hablado directa e indirectamente a 10 o 10 o 12 millones de personas o más hablando directamente yo he visto millares de visiones y señales y maravillas y ni una sola de ellas ha fallado alguna vez y eso es correcto él me ha dicho anticipadamente cosas que nunca han fallado en suceder exactamente yo traeré a cualquier hombre a juicio por eso eso es correcto yo no afirmo ser un profeta pero ustedes escúchenme así dice el Señor se necesitará amor perfecto para ponerlos a ustedes en ese lugar porque eso es todo lo que había allí no importa cuántas demostraciones cuántas buenas o lo que ha hecho eso no 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 qué dinero cuántas demostraciones religiosas cuántas buenas obras hicieron ustedes o lo que ustedes han hecho eso no contará nada en ese día se necesitará amor perfecto así 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 que sea lo que sea que ustedes hagan hagan a un lado todo lo demás hasta que ustedes estén tan llenos con el amor de Dios al grado que puedan amar aquellos que los odian yo simplemente soy como dije esta mañana yo fui hecho toda mi compostura es gracia mucha gente dice ahora ráscame tú mi espalda y yo te rascaré la tuya haz tú algo por mí y yo haré algo por ti esa no es gracia gracia es si ustedes tienen comezón en su espalda yo se las rascaré de todas maneras ya sea que me rasquen la mía o no ustedes me abofetean en la cara y dicen mi espalda necesita comezón necesita rascarse yo la rascaré ven eso es hagan algo yo no creo en obras yo no creo en obras yo creo que obras es amor obras es la manifestación de que la gracia ha tomado lugar yo no vivo fiel a mi esposa porque pienso que ella se divorciaría de mí si yo no lo hiciera yo vivo fiel a ella porque la amo yo no predico el evangelio porque yo pienso que me iría al infierno si yo no lo hiciera yo predico el evangelio porque lo amo a él ciertamente creen ustedes que yo cruzaría esos mares tormentosos y esos aviones dando tumbos de arriba abajo y relámpagos estrellando y todo lo demás y casi en cualquier momento y todos gritando llaves marías siendo dichas por el avión y de todo esa gente meneándose en esos cinturones de seguridad y el piloto diciendo suficiente gasolina para durar 15 minutos más no sabemos dónde estamos creen ustedes que yo iría eso solo solo por el gusto de hacerlo creen ustedes que yo iría allá a la selva donde soldados alemanes tenían que poner sus brazos a mi alrededor así cada noche y me metían y me sacaban de la reunión hasta que el Espíritu Santo empezaba a obrar milagros comunistas armados con telescopios nocturnos para dispararme a una milla de distancia creen ustedes que yo iría eso solo por el gusto de hacerlo porque algo en mí ama ellos son humanos por los que Cristo murió Pablo dijo yo no solo estoy dispuesto a subir a Jerusalén pero voy a subir allá para ser crucificado yo voy a subir para morir yo voy a subir allá a morir por la causa del Señor es algo amor que lo constriña a uno que lo hace eso es exactamente correcto si yo hubiera predicado el evangelio por dinero si hubiera sido yo no hubiera estado esta noche con una deuda de 20 mil dólares yo no hubiera estado así de endeudado no señor porque yo hubiera guardado algunos de los algunos de los millones que han sido dados a mí un hombre un hombre envió agentes del FBI con un cheque por un millón 500 mil dólares y yo dije llévenselo de regreso no es por dinero no es dinero yo no predico el evangelio por dinero no por eso es por causa del amor la cosa que yo quiero hacer es cuando yo cruce ese último respiro hacia allá lo cual puede ser de aquí a 5 minutos puede ser de aquí a 2 horas puede ser de aquí a 50 años yo no sé cuándo va a ser pero cuando sea que yo llegue allá yo quiero verlos en el esplendor de la juventud corriendo gritando mi querido hermano mi hermano eso es lo que está en mi corazón por eso es yo no trato de estar en desacuerdo con ustedes para hacer ser diferente pero estoy tratando de ponerlos en el camino que es correcto esa es la manera de entrar no su iglesia no su denominación pero su nacimiento en Cristo oh hermanos en él tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad vamos a terminar en unos cuantos minutos escuchen atentamente ahora antes de que terminemos a fin de que seamos para alabanzas de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos Cristo en él también vosotros observen esto ahora atentamente pónganse sus chaquetas chaquetas del evangelio mantengan sus oídos abiertos escuchen atentamente estoy en el versículo 13 en él también vosotros habiendo oído oír la palabra de habiendo oído la palabra de verdad que es la verdad la palabra de Dios es correcto eso Juan 17 17 ustedes que están anotando las escrituras Jesús dijo santifica a los padres en la verdad tu palabra es verdad habiendo vosotros oído la verdad el evangelio de vuestra salvación ¿cuál era la salvación que él estaba tratando de decirles? predestinados desde antes de la fundación de la tierra ¿es correcto eso? a ser adoptados hijos predestinados a vida eterna ahora después de que ustedes entran a vida eterna después de que ustedes han sido salvos santificados llenos con el Espíritu Santo ustedes son hijos ahora Dios quiere colocarlos a ustedes en posición o para que ustedes puedan obrar para su reino y su gloria ese es el evangelio siendo primero oír la palabra arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados quitando todos sus pecados invocando el nombre del Señor Jesucristo para la tierra prometida la promesa es para todo extranjero que está en camino si ustedes salieron de su casa esta noche siendo unos pecadores diciendo yo caminaré al tabernáculo Branham Dios les da a ustedes la oportunidad esta noche hay una cosa que está entre ustedes y la tierra prometida que es la tierra prometida el Espíritu Santo lo que estaba entre Josué y la tierra prometida era el Jordán exactamente correcto Moisés siendo un tipo de Cristo dio a los hijos hasta la tierra prometida entonces Moisés no metió a los hijos a la tierra prometida Josué metió al pueblo y repartió la tierra Jesús pagó el precio los guió hasta el Espíritu Santo Dios envió el Espíritu Santo y el posicionalmente puso a la iglesia en orden a cada hombre llenándolo con la presencia de su ser ven lo que quiero decir todo en Cristo Jesús como Dios predestinó esto al llamamiento de este evangelio Pablo en Gálatas 1.8 dijo si un ángel viene anunciando alguna otra cosa sea anatema la verdad el evangelio ahora escuchen atentamente mientras continuamos leyendo terminando el versículo el evangelio de vuestra salvación y habiendo escuchen atentamente creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en los últimos días dice la Biblia ahora observen en los últimos días va a haber dos clases de gente una de ellas va a tener el sello de Dios la otra la marca de la bestia ¿es correcto eso? ¿cuántos saben eso? bueno si el sello de Dios es el sello de si el sello de Dios es el Espíritu Santo entonces sin el Espíritu Santo es la marca de la bestia y la Biblia dice que los dos espíritus serían tan cerca de la bestia y la Biblia dice que los dos espíritus serían tan parecidos que engañaría aún a los elegidos si fuere posible nunca lo hará porque ellos fueron elegidos a vida eterna a vida eterna ¿ven? ir a la iglesia es como saber que hay diez vírgenes que salieron a encontrar al Señor todas santificadas todas santas cada una de ellas santificadas cinco eran dilatorias y dejaron apagar sus lámparas cinco tenían aceite en sus lámparas y aquí viene el esposo y las cinco que tenían aceite en sus lámparas entraron a la cena de la boda y las otras fueron dejadas afuera donde estaba el lloro y el lamento y el crujir de dientes estén listos porque ustedes no saben en qué momento viene el Señor tengan ¿qué representa el aceite en la Biblia? el Espíritu Santo ahora si ustedes hoy ustedes hermanos adventistas del séptimo día que dicen que el séptimo día es el sello de Dios presenten una escritura para probarlo la Biblia dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo observen esto que observen ahora el versículo 13 habiendo creído en Él fuisteis sellados con Él con el Espíritu Santo de la promesa abran Efesios 4.30 yo creo que ese es veamos si nos da el 4.30 veamos si esto no es lo mismo Efesios el capítulo 4 y el versículo 30 sí aquí está 4.30 y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención hasta cuándo cuando ustedes verdaderamente reciben el Espíritu Santo hasta cuándo ha de durarles hasta el siguiente vivimiento hasta que su abuelita se interponga en el camino de ustedes hasta que el patrón los regañe hasta el día de su redención aleluya después de que ustedes hayan muerto después de que ustedes hayan pasado a esa tierra que ustedes estén parados allá con sus amados ustedes todavía están llenos con el Espíritu Santo Escritura ustedes serán exactamente como lo son ahora solo que ustedes tienen un ustedes se han movido a otro cuerpo ustedes solamente cambiaron de casas esta se envejeció usted ya no le podían clavar las tablillas las vigas se pudieron eso es correcto así que ustedes simplemente desecharon esa cosa vieja y dejaron que se pudiera y se movieron a una nueva es correcto eso porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere tenemos uno esperando recuerdan ustedes el otro día que vimos eso cuando un pequeño bebé está siendo formado en el diente de la madre y estos pequeños músculos están moviéndose y brincando y haciéndole así pero tan pronto como la madre expulsa al bebé y el bebé viene a la tierra lo primero hay un cuerpo espiritual para recibir a ese cuerpecito natural quizás el doctor le da una así o algo para sacudirlo e inmediatamente se irá directamente al pecho de esa madre moviendo su cabecita de arriba abajo sobre el pecho de la madre para hacer que esas venas de leche produzcan leche un becerrito tan pronto es expulsado de la madre se levantará sobre sus rodillitas después de unos minutos que hará se va directamente alrededor se prende de esa madre y empieza a menear su cabecita de arriba abajo así y toma su leche aleluya sí señor cuando este cuerpo natural viene a ella hay un cuerpo espiritual esperándolo y cuando este cuerpo natural cae en la tierra aleluya hay uno esperando allá nosotros solo nos cambiamos de uno a otro cambiamos nuestros lugares de morada esto mortal debe de vestirse de inmortalidad esto espiritual esta corrupción debe de vestirse de incorrupción este viejo cuerpo arrugado encogido encorvado pero no va a cambiar su apariencia en lo absoluto quiero decir cuando llegue allá ustedes todavía tendrán el mismo espíritu permíteme darles una cosita que suena complicada a ustedes pero es la biblia luego les daré una que se las aclarará a ustedes observen esta cuando Saúl el rey el viejo el gran predicador denominacional allá en aquel tiempo ustedes saben que tenía cabeza y hombros por encima de todos ellos y tenían temor ellos no sabían nada acerca de lo sobrenatural David tuvo que venir y librar al cordero de la boca del león mató a Goliat observenlo él se alejó tanto de Dios él llegó a odiar a este santo rodador predicador en vez de estar de su lado para tratar de ayudarlo él se volteó contra él si ese no es exactamente el cuadro exactamente el cuadro se alejó de él cuántos estaban aquí cuando yo salí en mi primer viaje y prediqué David matando a Goliat cuando yo salí muchos algunos unos cuantos de los veteranos yo estoy a punto de salir de nuevo con respecto a esto recuerdan lo que vieron lo que sucedió el domingo pasado está entrando en otra fase la segunda campaña de David la segunda fase de su ministerio eso es exactamente correcto el cual entonces llegó a ser rey sobre Israel fíjense ahora que el ministerio está entrando en una fase más grande llegando a ser más grande también David yo me fijé en esto a medida él avanzaba David oh cuando Dios hizo que David saliera allá y matara al león fíjense y matara al oso luego que matara al filisteo ahora llegó un tiempo cuando Dios puso un espíritu malo sobre este hombre y de para qué para odiar a David y yo creo ahora estas cintas ahora escuchen hermanos ustedes en estas cintas si ustedes no están de acuerdo conmigo perdónenme ven yo los amo de todas maneras yo voy a encontrarme con ustedes allá ven porque si ustedes son hombres de Dios yo voy a encontrarme con ustedes de todas maneras pero yo quiero decir esto esta es la razón solamente porque Saúl vio que David tenía algo que él no tenía ¿qué sucedió entonces? un pequeño rojizo encorvado la Biblia dice que él era rojizo ese no era un muchacho muy hermoso rojizo solamente era un tipo de muchachito encorvado y él salió allá y Saúl pues él se puso la armadura de Saúl yo me imagino que el escudo le llegaba hasta sus pies y él dijo quítenme esta cosa yo yo quizás él le dio un grado de doctor un PHD o LLD o algo ustedes saben como dijo él yo no sé nada acerca de esa cosa porque yo no la he probado permítanme tener esto con lo que sé lo que estoy haciendo sí señor él tomó la onda y ellos hicieron que David se enojara porque las hijas las iglesias las iglesias estaban cantando Saúl quizás haya matado a sus miles pero David mató a sus diez miles entonces él se puso celoso es esa cosa del nombre de Jesús no hay nada en eso eso es correcto y qué le hizo Dios a él Dios envió un espíritu malo sobre él para odiar a David y él odió a David sin causa David pudo haberle retorcido su cuello unas cuantas veces él pudo pero él solamente lo dejó él nunca dijo nada él ciertamente pudo haberlo hecho él fue allá y cortó el borde de su túnica una noche regresó dijo mira aquí ¿ves? sí señor él pudo haberlo hecho pero él simplemente lo dejó en paz él pudo haber roto su congregación y esparcirlos y empezar una organización de sí mismo si él quería pero él no lo hizo él simplemente dejó que Saúl siguiera adelante permitan que Dios sea el que pelee sí señor así que mientras él seguía adelante y la campaña terminaba y continuó ese espíritu malo llegó al grado que Saúl no podía obtener respuesta de Dios después de un tiempo él el espíritu del señor se había apartado de él el viejo Samuel el que ellos habían rechazado el que verdaderamente era la voz de Dios para ellos el que les dijo a ellos aún antes de que quisieran actuar como el mundo ¿cómo es que la iglesia quiere actuar como el mundo? ¿por qué los pentecostales metodistas bautizados con experiencia del espíritu santo y bautistas y presbiterianos quieren actuar como el mundo? ¿por qué lo hacen ellos? yo no sé yo simplemente no puedo entenderlo ustedes dicen pues es tan divertido jugar póker solo un poquito por diversión solo una pequeña apuesta inicial de un centavo como sea que lo llamen es un pecado ustedes no deberían de tener esas cosas en su casa pues no hace daño tomar solo un vasito pequeñito de cerveza nosotros solo tomamos unos cuantos mi esposa y yo tomamos unos cuantos en la tarde y cuando ustedes menos lo piensan sus hijos toman unos cuantos seguro que así es y ustedes mujeres el diablo solo hizo un eso es lo que el hizo en el principio y el ciertamente ha hecho un blanco de ustedes hermanas el hace eso solo para porque el sabe lo que el puede hacer el puede engañar a una mujer mil veces más rápido que a un hombre yo sé que eso lastima sus sentimientos pero esa es la verdad eso es exactamente eso es lo que el hizo en el huerto del Edén él puede hacer ahora ella era honesta ella era sincera pero ella fue engañada Adán no fue engañado dice la Biblia él no fue engañado pero ella fue engañada así que él puede engañarla y sin embargo pastores saldrán y ordenarán mujeres predicadoras las ponen sobre congregaciones así y esta Biblia lo condena desde Génesis Apocalipsis ustedes dicen bueno está bien está bien ellas tienen ellas pueden predicar exactamente igual que eso yo sé que eso es correcto como alguien empezó a hablar en lenguas una vez yo solo seguí predicando y cuando yo salí afuera una mujer le dijo a mi hijo dijo yo tengo un mensaje que dar mañana en la noche dijo cuando tu papá venga a la plataforma dijo bueno señora ¿qué quiere decir? y esa noche cuando se alistó cuando yo estaba a punto de hacer el llamado al altar ella se arregló su cabello y se subió sus medias y todo se alistó saltó al centro del piso y comenzó a saltar de arriba abajo habló en lenguas y profetizó yo simplemente seguí predicando hice mi llamado al altar cuando realmente yo no lo respeté ni un poquito no estaba correcto así que entonces pues la biblia dice que no dice el espíritu de los profetas está sujeto al profeta Dios está hablando Dios está hablando en la plataforma que él hable Pablo dijo si algo le fuera revelado a uno que calle hasta que el siguiente termine eso es correcto ahora luego cuando yo salía afuera esta gente dijo un gran montón de gente dijo usted contristó el espíritu santo esta noche yo dije haciendo que que hice yo dijo pues cuando esa hermana dio ese mensaje aleluya dijo eso pues dije yo yo estaba predicando ella estaba fuera de orden oh dijo eso era fresco directamente del trono eso era más fresco que lo que usted estaba predicando ahora eso solo muestra él eso muestra uno o lo otro y yo digo esto con respeto a ustedes o demencia o falta de respeto o enseñanza ignorante que no sabe nada más acerca de Dios que lo que un conejo sabe acerca de zapatos para la nieve ahora eso yo no digo eso de manera que sea un comentario ridículo porque este no es un lugar para bromear pero esa es esa es exactamente la verdad una persona que sabe que Dios no es un autor de confusión él es de paz ellos no conocen la Biblia todo lo que ellos saben hacer es saltar de arriba abajo hablar en lenguas decir yo tengo el Espíritu Santo aleluya yo me he parado y visto en África doctores brujos y cosas hablar como cinco mil de ellos a la vez saltar de arriba abajo sangre por todas sus caras hablando en lenguas y beber sangre de un cráneo humano invocar al diablo y hablar en lenguas y sin embargo hablar en lenguas es un don de Dios pero esa no es la prueba infalible del Espíritu Santo permítanme decirles eso ahorita mismo yo creo que todo santo inspirado habla en lenguas yo creo que un hombre alguna vez en que ustedes se ponen tan inspirados con Dios al grado que hablarán en lenguas yo creo eso pero yo no creo que esa es una señal de que ustedes tienen el Espíritu Santo sí señor yo creo que hay veces cuando uno tiene fe la persona uno pudiera ir y poner las manos sobre un niño que tiene cáncer cuando 50 predicadores han orado por él y sería sanado porque esa madre tiene fe por ese niño Dios se la dio a ella ella es un miembro del cuerpo de Cristo sí señor yo creo eso yo he visto eso hacerse y yo sé que eso es verdad pero lo que es es poner la iglesia en orden colocada en orden para que podamos obrar ahora terminemos el resto de este versículo aquí antes de irnos habiendo recibido fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa sello ¿qué es el sello? ¿qué es el sello? un sello es lo primero que muestra es una obra que ha sido terminada una obra terminada lo siguiente que muestra es posesión y lo siguiente que muestra es seguridad guardándolo digamos por ejemplo yo solía trabajar para el ferrocarril Pensilvania yo solía trabajar con mi padre en el ferrocarril nosotros cargábamos carros y metíamos aquí en esta compañía empacadora metíamos latas y poníamos unas aquí arriba y otras aquí abajo y unas arriba de esta manera pero antes de que ese carro fuera sellado el inspector pasaba por ahí y él lo empujaba empujaba sobre esta sacudía aquella ah lo censuro se hará pedazos antes de que lleguen allá lo censuro sáquenlas háganlo de nuevo el inspector censuraba el carro el Espíritu Santo es el inspector él lo sacuda a ustedes un poquito un poquito y ustedes traquetean ¿cree usted toda la palabra de Dios? yo no creo en esa cosa del nombre de Jesús lo censuro ustedes traquetean ¿ven? yo no creo en sanidad divina ni ninguna cosa semejante todavía traquetea sáquenlos ¿cree usted que Jesucristo es el mismo ayer? bueno en cierta manera ustedes traquetean écheno fuera ven todavía no está listo sí señor hermano cuando esté listo para decir amén han recibido el Espíritu Santo amén ha sido terminado todo amén entonces ¿qué hace el inspector? todo está cargado bien y apretado lleno del evangelio oh toda la palabra de Dios es buena todo es perfecto yo creo cada palabra amén 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 ¿creen ustedes que yo estoy ya sana? amén ¿creen ustedes que Jesús es el mismo ayer y por los siglos? amén ¿creen ustedes que el Espíritu Santo es tan real como Él siempre lo fue? amén ¿creen ustedes que el mismo Espíritu que cayó sobre Pablo cae sobre nosotros? amén ¿creen ustedes que Él hace las mismas cosas en nosotros que hizo en ellos? amén oh oh ella se está poniendo apretada ahora ven se está poniendo apretada ahora estamos listos para cerrar la puerta muy bien entonces el inspector cierra la puerta ¿qué hace Él? Él pone un sello en Él luego Él baja aquí y coge estas tenacillas alarga la mano allí sobre esta cosita y lo sella más vale que ustedes no lo rompan si ellos ese carro su destino es Boston no puede ser roto sería una ofensa de penitenciaría romper ese sello hasta que llega a Boston y un hombre que tiene la autoridad puede abrir ese sello y sólo Él eso es correcto le pertenece a cierta cierta compañía de ferrocarril es su sello es su seguridad que este carro ha sido cargado este carro está listo les pertenece a ellos ellos no podrían poner el B&O en el Pensilvania uno tiene que ser sellado y cuando es sellado y cuando el cristiano está cargado con el Evangelio lleno con la bondad de Dios todas las cosas buenas de Dios y haciendo en Él con un corazón abierto listo para obrar dispuesto a ser colocado en posición hacer cualquier cosa que el Espíritu Santo le dice que haga ha pasado de muerte a vida santificado de todas las cosas del mundo caminando en la luz a medida la luz viene a Él avanzando Él está listo entonces Dios cierra la puerta del mundo detrás de Él y la cierra así de golpe y lo sella con el Espíritu Santo de la promesa aleluya hasta cuándo hasta el destino no lo saquen aquí a la vía del ferrocarril y lo abran y vean otra vez si todo está bien está bien simplemente déjenlo en paz el inspector lo ha inspeccionado hasta cuándo están ustedes sellados hasta el día de su redención eso es cuánto tiempo están ustedes sellados pues cuando uno muere entonces hermano Branagh que después de que uno muere usted dijo que uno todavía lo tiene ustedes lo tienen para siempre donde empieza la vida en el altar allí ustedes ven un poquito de sombra esa es la sombra el sello del Espíritu Santo entonces es una sombra de las sombras de las sombras como yo dije el otro día pero cuando uno muere uno sigue pasando a través de esas sombras hasta que uno llega a humedad de humedad a un pequeño manantial de un manantial a un riachuelo de un riachuelo a un río de un río a un océano ven del amor de Dios uno simplemente es la misma persona miren aquí Saúl el caído él no podía ponerse en contacto con Dios sin embargo él no estaba perdido él ciertamente no lo estaba él era un profeta pero él simplemente se salió de Dios esa es la razón hermanos de que yo dije ustedes no están perdidos así que entonces recuerden él solo se salió de la voluntad de Dios así que entonces cuando menos lo pensó él él no estaba de acuerdo ahora quizá no debería haber dicho eso muy bien yo simplemente quiero una congregación contenta esta noche así que entonces ustedes saben y cuando uno menos lo piensa oh hermanos entonces él fue al al Urim y Tumim ustedes saben lo que era el Urim y Tumim era el pectoral el efot que Aarón se ponía y siempre fue yo siempre ha sido un Dios sobrenatural respondiendo en formas sobrenaturales y cuando un profeta profetizaba y esas luces místicas no destellaban en ese Urim y Tumim él estaba errado cuando un soñador contaba un sueño y no destellaba en ese Urim y Tumim a mí no me importa qué tan bien sonaba estaba errado eso es correcto y a mí no me importa exactamente cuántos grados el doctor tiene usted y cuán grande es su organización cuando usted profetiza o predica si no es de acuerdo a esta palabra usted está errado hermano usted es este es el Urim y Tumim de Dios cuando ustedes dicen que ustedes no estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo ella no destellará porque la Biblia dice que ustedes lo estaban cuando ustedes dicen que ustedes deberían ser bautizados en el nombre de Padre Hijo Espíritu Santo no destella porque nadie en la Biblia fue bautizado alguna vez de esa manera solo en el nombre del Señor Jesús no destellará así que hay algo errado en alguna parte así que el Urim y Tumim no le respondía a Saúl y él ni siquiera podía tener un sueño él se había alejado tanto al grado que él ni siquiera podía tener un sueño así que ¿saben qué hizo él? él fue adonde la bruja y esta vieja bruja la vieja médica diablo allá la médica bruja y él dijo ¿puedes adivinar? ella dijo sí pero Saúl dijo que él mataría a todos los que adivinen él dijo yo te protegeré vestido como un criado él dijo adivina para mí y hazme venir desde el mundo de los muertos que han pasado de aquí al más allá ahora escuchen esto hazme venir el espíritu de Samuel el profeta y ella entró a adivinar y cuando ella lo hizo ella se postró sobre su rostro ella dijo yo veo dioses subiendo ven ella era una pagana dioses dos o tres de ellos como padre hijo espíritu santo o algo así ustedes saben ella dijo ella dijo yo veo dioses subiendo dijo descríbelo ¿qué apariencia tiene? ¿cómo es? dijo es delgado y tiene un manto sobre sus hombros él no había cambiado nada él dijo es Samuel tráelo a este cuarto tráelo aquí delante de mí y observen cuando Samuel llegó delante de Saúl él dijo ¿por qué me llamaste viendo que tú has llegado a ser un enemigo de Dios? y observen no solo él aún Samuel él aún mantiene el espíritu de profecía y observen no solamente él todavía era Samuel él todavía mantenía el espíritu de profecía digan que eso está errado que alguien diga que eso está errado es la verdad él todavía era un profeta porque él dijo él profetizó y dijo la batalla va a ir contra ti mañana y tú y tus hijos caerán en batalla mañana y para esta hora mañana en la noche tú estarás conmigo es correcto eso él todavía era un profeta ahora ustedes dicen oh pero fue una bruja la que hizo eso muy bien yo les diré de uno que no era un brujo Jesús tomó a Pedro Santiago y Juan y subió al monte de la transfiguración una vez y estaba en la cima del monte y Jesús Dios estaba colocando a su hijo como yo estoy tratando esta vimos la otra noche colocando al hijo y cuando lo hicieron miraron alrededor y se dieron cuenta que ahí estaban Moisés y Elías ellos estaban hablando teniendo comunión no unas banderitas blancas flotando alrededor o nubecitas blancas mejor dicho flotando alrededor pero ellos eran hombres hablando Moisés había sido sepultado en una sepultura sin marcar por ochocientos años y Elías se había ido a casa en un carro hacía quinientos años y aquí estaban ambos todavía tan vivos como alguna vez estuvieron vivos parados allí hablando con Él antes de que Él fuera al Calvario aleluya sellados hasta el día de nuestra redención yo me daré prisa y luego vamos a terminar porque es tarde y vamos a orar por los enfermos como cinco minutos más versículo 14 leer permítame leer el 13 de nuevo para poner una base en Él vosotros habiendo oído la palabra de la verdad el Evangelio de vuestra salvación ahora recuerden que salvación tienen ellos estos eran estos eran cristianos efesios ellos ahora miren si fijaron ustedes en los corintios Él siempre tenía que decirles cuando estoy entre vosotros uno tiene lengua uno tiene lengua uno tiene salmo uno tiene profecía uno tiene ven Él no les podía enseñar nada porque ellos siempre estaban deseando esto aquello o lo otro esta gente tenía la misma cosa pero ellos lo tenían en orden Él nunca les enseñó a los corintios nada así Él no podía la iglesia no estaba en orden para enseñarlo ahora Él le podía enseñar a esta gente lo real lo cual vuestra salvación y habiendo creído en Él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras oh que yo no pase eso las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida para la avanza de su gloria que es el Espíritu Santo ahora entonces leeré el resto muy rápidamente si ustedes me tienen paciencia hasta aquí donde estábamos la otra noche hermano Mike donde todos ellos estaban contentos oh todo era paz eso era amor perfecto ahora cada vez que ustedes vienen en esta dirección ustedes descienden un poquito descienden cada vez que ustedes dan un paso ustedes se acercan unas pulgadas más cuando llega abajo a la tierra ustedes tienen una sombra de la sombra de la sombra de sombras ahora esa es la cantidad de Espíritu Santo que tienen en ustedes eso es amor pero oh ustedes tienen sed de algo oh no le gustaría a gente como ancianos gente anciana como me gustaría regresar y tener 15 de nuevo 20 oh yo daría cualquier cosa que bien me haría yo pudiera tener 15 y aún morir esta noche es incierto que si ustedes tuvieran 15 esta noche como saben ustedes si su mamá estaría viviendo o no cuando ustedes llegaran a casa como saben que van a llegar a casa como saben que ustedes van a estar viviendo mañana si ustedes tienen 12 años en perfecta salud ustedes pueden morir en un accidente caer muertos cualquier cosa les podría pasar a ustedes incierto ven aquí no hay nada seguro pero ustedes anhelan eso que es es aquello allá arriba haciéndolos anhelarlo ahora ustedes entran en esto entonces ustedes tienen vida eterna ahora que sucede son las arras si yo vengo a ustedes a comprar un carro yo digo ¿cuánto vale ese carro? ustedes dicen este carro hermano Branham le cuesta 3000 dólares ¿cuál es el pago inicial? pues yo se lo daré por 500 dólares muy bien aquí estamos 500 dólares yo le yo le daré el resto de ello a usted alguna vez en cuanto pueda usted reserve el carro yo le doy 500 dólares esas son las arras ¿es correcto eso? ahora retengan eso son las arras es el pago inicial después de que fuiste sellados por el espíritu de la promesa el espíritu de la promesa después de que fuiste sellados ¿qué es? ¿qué? ¿qué es el sello de la promesa el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta redención de la posesión adquirida ¿qué es? es el pago inicial y hermano ojo predicadores si este es el pago inicial ¿qué va a ser cuando todos lleguemos allá? ¿qué va a ser? si este es el si esto que gozamos ahora y nos ponemos tan contentos al grado yo he visto hombres de 90 años que apenas suben yo vi a un anciano predicador que se levantó una noche él salió él dijo así saliendo a la plataforma y yo dije ¿ese anciano va a predicar? él dijo pues bendito sea el señor un anciano hombre de color tenía puesto un saco de predicador muy grande y largo yo dije ¿por qué no dejaron que alguno de esos jóvenes predicadores predique? ese anciano ¿cómo puede predicar alguna vez? él dijo pues dijo él hermanos dijo él hoy he estado oyendo a los hermanos predicar todo el día dijo él acerca de lo que Jesús hizo en la tierra yo voy a decir lo que él hizo en el cielo él dijo voy a tomar mi texto esta noche dejó 727 dijo cuando fue muy allá atrás antes de la fundación del mundo dijo cuando él dijo que alababan todas las estrellas del alba y se recucijaban los hijos de Dios comenzó de esa manera dijo ustedes saben esto allá sucedió algo allá atrás él dijo ustedes saben y él empezó a traer lo que sucedió en el cielo él lo trajo por el arco iris horizontal en la segunda avenida más o menos en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre él ahora ellos tuvieron que guiar hasta allí al ancianito él tenía alrededor de 95 años de edad él estaba así todo encorvado y solo con una franjita de pelo ustedes saben así salió allí y empezó a predicar dijo viva aleluya gloria empezó a brincar así de arriba abajo dijo oh ustedes no tienen suficiente espacio aquí para que yo predique y se fue por el piso así tan rápido como él podía y esas solo son las zarras oh que hace el Espíritu Santo oh aquí hay un buen lugar permítame leer el versículo 1 del siguiente capítulo ¿puedo? está bien díganme amén muy bien el versículo 1 del capítulo 2 rápidamente escuchen vosotros vosotros que estabais ustedes y él os dio vida a vosotros cuando una estabais muertos en vuestros delitos y pecados él os dio vida ¿qué significa dio vida? vivificado casi muertos pero él les dio vida a ustedes con solo el pago inicial ¿qué será cuando a ustedes realmente les paguen sobre todos los dividendos? oh con razón Pablo arrebatado al tercer cielo dijo cosas que ojo no vio oído no oyó ni han subido subido al corazón del hombre son las que Dios tiene reservadas para los que le aman ¿qué va a ser eso? ¿qué va a ser eso? hablar de gozo inefable y lleno de gloria ustedes que en un tiempo estaban muertos en pecados y delitos él les dio vida juntos por medio de la sombra de la sombra de las sombras ¿qué va a ser cuando ustedes lleguen a la sombra de las sombras a la sombra luego la sombra al riachuelo el riachuelo al río el río al océano ¿y qué es cuando ustedes estén bien allá en redención con un cuerpo nuevo? ustedes han vuelto a ser completamente un hombre joven de nuevo o una mujer joven ustedes ya nunca van a morir y ustedes miran hacia abajo a la tierra y piensan yo pudiera disfrutar de algunas uvas y de un poco de buena agua fría pero ustedes saben yo no lo necesito aquí pero algún día Jesús vendrá y este cuerpo angelical esta teofanía en la que estoy viviendo ya no vendrá por medio del vientre de una mujer ya no vendrá por medio del deseo sexual pero debido a que él nació sin deseo sexual yo seré resucitado sin él y él hablará algún día y los muertos en Cristo resucitarán y ese cuerpo en el que una vez viví resucitará a ser un cuerpo glorificado y caminaré y hablaré y viviré y disfrutaré aleluya viviré a través de las edades eternas que han de venir por medio de Jesucristo nuestro Señor allí lo tiene hermano ese es el evangelio por esta causa también yo Pablo simplemente diciendo ahora lo que él es leeré el resto de esto y luego oraremos por los enfermos hasta la posesión estas son las arras hasta la posesión para alabanzas de su gloria por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe oí que ustedes creen estas cosas oí que ustedes realmente creen en predestinación vida eterna y salvación y demás en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos santos no ceso de dar gracias a vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación conocimiento de Él solo sigue revelándose Él mismo a ustedes todo el tiempo creciendo de gracia en gracia de poder en poder de gloria en gloria no retrocediendo pero de gloria en gloria sigue avanzando yo seguiré orando por ustedes los ojos los ojos los ojos de vuestro entendimiento ustedes saben en la Biblia dice que ustedes eran ciegos y no lo sabían pero aquí Pablo dijo yo voy a orar para que los ojos de vuestro entendimiento ustedes entienden con su corazón de eso es que está hablando ustedes miran con su ojo pero ustedes ven con su corazón ustedes saben eso muy bien que el Dios de gloria veamos el el versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros ellos dicen que el poder se ha ido el poder ni siquiera ha llegado todavía los que creemos según la operación del poder de su fuerza vosotros los que habéis creído a la operación del poder de su fuerza yo sólo ruego que Dios derrame su poder sobre vosotros ven la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre principados autoridades poder señorío y que sobre todo nombre que se nombra porque no es mejor que no nosotros en verdad pudiéramos tomar el resto de la noche en eso todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino que en el siglo venidero cuál es todo cuál es todo nombre todo nombre de toda persona que lleva el nombre de qué todo el cielo toma el nombre de Jesús toda la iglesia toma el nombre de Jesús todo toma el nombre de Jesús porque es el único nombre que Dios haya tenido eres llamado Jehová Jehová Jiré el sacrificio provisto por el Señor Jehová Rafa el Señor que te sana Jehová la bandera del Señor Manansés y Jehová diferentes Jehovás él es llamado la estrella de la mañana él es llamado padre él es llamado hijo él es llamado espíritu santo él es llamado alfa él es llamado omega él es llamado principio él es llamado el fin él es llamado el renuevo él es llamado él simplemente es llamado toda clase de títulos pero él tenía un nombre de eso estaba hablando Mateo cuando él dijo por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre no en nombres en el nombre del padre hijo y espíritu santo padre no es un nombre hijo no es un nombre espíritu santo no es un nombre es un título para un nombre es un nombre es un nombre de tres atributos que pertenece a un solo dios cuál era su nombre el ángel dijo llamará su nombre porque él salvará a su pueblo de su pecado esa es la razón de que todos ellos bautizaron de esa manera en la biblia así es como san agustín bautizó al rey de inglaterra como como 150 200 años después de la muerte de cristo en el nombre de jesucristo muy bien sobre principados autoridades poder señorío que que todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo ahora si mi cuerpo tiene el poder sobre todas las cosas entonces lo que mi cuerpo es es lo que yo soy es correcto eso eso es lo que yo soy así es como ustedes me conocen es correcto eso pues entonces todo lo que dios era el lo derramo en jesús porque le era la plenitud de la deidad corporalmente es correcto eso y todo lo que jesús era el lo derramo en la iglesia estas cosas que yo hago vosotros también las haréis aún mayores que estas haréis porque yo voy al padre la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo oh cuánto amo eso cuánto amo eso el otro día yo estaba leyendo un libro que fue escrito acerca de un viaje que hice para ministrar ministrar en África nunca antes lo había leído cuántos han leído alguna vez el libro un profeta visita África allí yo estaba mirando a un muchachito indio cuántos vieron esa fotografía yo oí a cierto evangelista había estado orando por los enfermos como por 15 años o más él dijo yo nunca he visto un milagro ser hecho en mi vida él dijo yo he visto personas que dijeron que tenían dolores de cabeza sanaron he visto personas decir que tenían dolor de estómago sanaron y demás pero un milagro algo que crió e hizo algo yo pensé que ese muchacho debería de haber estado allá y visto eso la pierna de ese muchacho indio era más o menos así de gruesa una de ellas la otra era una pierna normal como la pierna de un ser humano y si ustedes se fijan en su aparato ortopédico ahí estaba su zapato como a 14 pulgadas o 15 pulgadas de alto así él tenía una placa de hierro en la parte de abajo de él su zapato estaba encima de dos varillas largas que estaban paradas él caminó hasta donde yo estaba parado lo trajeron ahí arriba él tenía dos muletas él tomaba este zapato grande de hierro y lo bajaba así pisando fuertemente yo miré a su pierna era más o menos así de gruesa ahora esa gente es maometana maometanos se acordaron ustedes el domingo pasado cuando les leí lo que los periódicos tuvieron que escribir yo mismo lo tengo aquí de África fue enviado a mí por nuestro misionero que regresó el hermano Stricker ahí está el artículo de cómo Billy Graham retrocedió en eso exactamente permitieron que los maometanos los empujaran directamente al mar que pasa los misioneros están dejando el campo cuál es el sentido que se queden más tiempo ellos simplemente están derrotados yo amo a Billy Graham y creo que él es un maravilloso hombre de Dios pero con lo que Billy Graham debió haberlo atacado es decir espere un momento si algunos de estos bautistas auto almidonados les hubieran permitido hacerlo yo creo que lo hubiera hecho yo creo que Billy Graham es un hombre de Dios pero si hubiera dicho espere un momento yo soy un ministro del gospel pero si él hubiera dicho espere un momento yo soy un ministro del evangelio usted cree en el antiguo testamento y usted dice que Jesús no era nada más que un hombre yo lo reto a un debate yo no creo en aceptar los retos del diablo no señor pero yo lo hubiera retado a él de regreso y dicho juntémonos usted y yo yo soy un doctor en divinidad Billy Graham es un doctor en divinidad permítame retarlo en esto y permítame probarle que Jesús era el Cristo ahora cuando se trata de sanidad divina yo no poseo esos dones pero nosotros tenemos unos hermanos que los poseen ahora si usted quiere traer a esa gente allá permítame tan solo llamar a uno de ellos ahora al Roberts o alguien alguien que tenga un gran ministerio que realmente se meta allí que vaya allá y luego viendo lo que sucede que diga el cristianismo no es lo que ustedes piensan que es ahora todos se sienten desilusionados porque él simplemente se fue y los dejó por supuesto ahora yo no creo en que el diablo le dé a uno un reto yo también lo he escupido en su cara así y me he alejado de él eso es correcto pero cuando llega a un punto donde Billy pudiera haber pudiera haber hecho a ese maometano sentirse como una hierbita así él pudo haber tomado esa biblia y tomado Isaías 9 6 y decir de quien estaba hablando él un niño nos es nacido hijo nos es dado quien era este hombre quien era este del que él estaba hablando quien era este profeta quien era este mesías que había de venir muéstreme donde se produjo el mismo en Mahoma el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestro pecado el castigo de nuestra paz fue sobre él por su llaga fuimos nosotros curados muéstremelo en Mahoma como clamó él dios mío dios mío mío por qué me desamparado horadaron mis manos y mis pies y demás muéstreme por medio de su propia palabra su propio testamento pues él hubiera ganado tanto a ese maometano al grado que él no hubiera sabido dónde estaba eso es correcto pero cuando el periódico tuvo que darse vuelta eso es lo que hirió lo que hizo saltar mi corazón cuando decía allí aunque Billy tuvo que retroceder e hizo una retirada cómo pueden decir los maometanos que no era correcto dijo cuando el reverendo William Branham en Durban Sudáfrica en milagro tras milagro indiscutibles poder divino cuando diez mil maometanos se postraron sobre sus rostros a la vez y rindieron su vida a Jesucristo absolutamente ellos saben al respecto esos fundamentales saben al respecto no me digan una vez hubo uno que vino a Jesús dijo rabí ustedes saben que él era un fariseo dijo sabemos que has venido de Dios como maestro lo sabemos lo sabemos porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él nosotros entendemos lo sabemos pero simplemente no podemos confesarlo ves porque si lo hacemos pues seremos echados de nuestra iglesia ves perderemos nuestro prestigio y así que Jesús dijo empezó a decirle que él debía nacer de nuevo sobre ese muchacho maometano cuando él estaba parado allí allí está su fotografía la cámara no toma una mentira ahí está él parado allí una pierna tanto así más corta como 14 pulgadas que la otra parado sobre ese zapato de hierro le dije a él yo dije ¿habla inglés usted? no señor no podía hablar inglés el intérprete dijo él no hablé inglés ¿cuánto tiempo ha estado así? el intérprete le preguntó desde el nacimiento ¿no puede mover la pierna en lo absoluto? no señor ¿cree usted en jesucristo? dijo yo soy maometano yo dije ¿aceptará jesucristo si él lo sana? yo aceptaría jesucristo como mi salvador si él me sana si él sana esa esa pierna llega a ser como la otra lo aceptará él lo haré bueno dios ¿qué harás tú? esto es lo siguiente todas las preguntas fueron contestadas hermano mike esa es la sensación yo esperé solo un momento para ver lo que él iba a decir yo miré allá y vi al muchacho yéndose caminando como al lado de las paredes así yo dije ¿cuántos de ustedes maometanos lo aceptarán? aquí está un muchacho maometano mírenlo a él pónganlo de pie allá arriba yo dije ustedes doctores quieren verlo a él ahí está él parado o uno sabe dónde está entonces ven uno sabe dónde está parado nadie ahí estaba él yo dije cruce caminando hacia acá hijo y ellos lo trajeron aquí venía él talump talump yo dije parece como doce catorce pulgadas más corta más o menos así sí yo dije pero jesucristo el hijo de dios puede sanarlo lo creerán y lo aceptarán a él como salvador personal ustedes maometanos miles de esas manos negras fueron levantadas por todos lados así bueno señor ahora es el tiempo yo dije padre celestial si tú alguna vez has respondido respóndeme ahora esto es para tu gloria esto es para ti yo ruego que tú sanes a este muchacho yo solo oré por él así yo dije quítese su zapato él me miró muy extraño el intérprete yo dije quítese su zapato él se lo desató porque yo ya había visto esa visión lo que iba a suceder él se quitó esa cosa cuando él lo puso atrás y caminó hacia mí ambas piernas iguales de normales ambas caminando como nuevas yo dije ¿quiere caminar de acá para allá? él comenzó a llorar así yendo de acá para allá él no sabía qué hacer caminando así él dijo oh alá alá yo dije jesús jesús oh jesús 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 entonces jesús jesús así yo dije ¿hay alguna pregunta? ¿alguna pregunta? Julius Stadscliffe ¿cuántos lo conocen? ha venido el hermano Stadscliffe aquí a la iglesia acaba acaba de ir a Alemania dijo un momento hermano un momento para traer un fotógrafo rápidamente ¿puedo tomar su fotografía? yo dije tómela camina aquí ponga su zapato aquí él se paró así tomó la fotografía del muchacho allí con ambas piernas tan normales y derechas como pudieran estarlo ahí estaba su zapato y el aparato ortopédico así así yo dije ¿cuántos de ustedes maometanos ahora rechazan a Mahoma como profeta y creen que Jesús es el hijo de Dios y lo aceptan a él como su salvador personal? 10 mil manos fueron levantadas en el aire aleluya ellos no quieren un ellos tratan de mantenerlo oculto porque somos santos rodadores nos llaman ellos ven ustedes a pesar de eso Dios se está moviendo él está colocando a su iglesia él está siendo mucho más abundante de lo que aún pudiéramos hacer o pensar él es tanto Dios esta noche como él siempre lo fue así que amiguitos permítanme decirles algo ahora mismo mi querida gente preciosa ustedes aquí en este país y los otros en los países de las cintas los cuales estarán en ultramar y donde quiera que ustedes estén no tengan temor todo está bien padre Dios desde antes de la fundación del mundo sabía todo lo que sucedería todo obra para bien lo aman mantengan bien su corazón y recuerden cuando este respiro pase de esta vida a ustedes ancianos o a ustedes jóvenes y ustedes madres cuando vean a sus pequeños bebés a esa pequeña niña bebé que murió cuando ella tenía ocho días de nacida o cinco días de nacida ella será una hermosa mujer joven cuando ustedes la vean ese anciano abuelo estaba todo encorvado que él apenas podía ver por donde iba cuando usted lo vea abuelita él será un joven fino bien parecido tan joven como de 20 años de edad en el esplendor de la juventud y él será así para siempre usted puede tocar su mano usted puede darse la mano con él usted lo va a abrazar a él pero él no será marido él será hermano o hermanos él será mucho más grande que marido piensa usted que usted lo amaba seguro que lo amaba pero ese era filio esperan hasta que reciban agape esperen hasta que ese verdadero amor divino tome efecto y entonces vean que es esto aquí solo es como un basurero en brasas no es bueno no hay nada en ello lo único que les aconsejo que ustedes hagan ahora es esto mis amigos un poquito después yo les gustaría que yo continúe con esos otros dos capítulos alguna vez el señor yo yo tengo que descansar un poquito antes de chatauqua ahora yo no puedo predicar estas cosas en esas reuniones hay demasiada en demasiadas creencias diferentes ven esto es nada más a la iglesia ven no puedo tengo derecho de predicar aquí cualquier cosa que yo quiera este es mi tabernáculo ven y yo les estoy diciendo a ustedes ahora yo creo que esas personas son salvas si señor yo verdaderamente lo creo pero cuanto más es caminar cuando uno sabe por dónde está caminando cuanto más saber simplemente saber lo que uno está haciendo ven ustedes en vez de irse tambaleando tropezando parémonos en la luz y andemos en la luz y sepamos en qué dirección vamos eso es verdad el señor sea con ustedes y ahora si cada uno de ustedes aquí no ha sido colocado en posición ustedes quizá no sean nada más que un ama de casa pues ustedes dicen hermano Branham yo nunca he hecho nada en mi vida yo no soy un predicador pues quizás Dios los trajo aquí para criar una familia de niños de esa familia de niños quizás salga otra familia de niños que será un predicador que enviará un millón de almas a Cristo ustedes tenían que estar aquí ustedes están aquí con un propósito ¿sabían ustedes eso? pues ustedes dicen todo lo que siempre hice fue gradar sobre esos terrones y yo salía cada noche no sabía cómo mantener a mis niños yo miraba a los pobres muchachitos sin zapatos me he sentado y llorado yo tengo una carreta y yo y mamá íbamos a la iglesia no se preocupe hermano usted solo siga amándolo a él él tiene un propósito para usted usted solo quédese tal y como es solo siga adelante ¿ven? quizás usted nunca predique un sermón pero usted pudiera ser el bisabuelo de uno que lo hará sabían ustedes que Dios le dio crédito veamos ahora cuál era su nombre a Leví de pagar diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham cuando Melquisedev se encontró con él ¿cuántos saben eso? Abraham y veamos Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob engendró a Leví el cual fue padre abuelo bisabuelo cuando él estaba en los domos en la simiente de su bisabuelo la Biblia le dio crédito a él por pagar diezmos a Melquisedec oh 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 hermano oh estoy habia un pequeño ingles que fue convertido una noche allá en Inglaterra el dijo estoy tan contento estoy tan contento si tan contento de saber que eso es verdad y algún día glorioso yo no sé cuándo será ese día pero si esa fue una visión yo no digo que yo estaba aquí recuerden siempre tengan esto en mente que los que tengan las cintas hagan lo mismo ya sea que yo estaba en una visión o arrebatado en el espíritu yo no sé pero fue tan real así como agarro a mi hermano Neville así así de real y yo podía mirar y hablar con esas personas y ahí estaba mi primera esposa ella no gritó mi esposo ella dijo mi querido hermano ahí estaba una muchacha con la que solía salir hace años quizás algunos de su gente están sentados aquí Alice Lewis de Utica una muchacha cristiana real muy fina se casó un poco tarde en la vida y tuvo su primer bebé y murió en el parto Alice Lewis yo entré en la funeraria para verla yo apenas había entrado a casa oí que ella había muerto caminé hasta allá no había nadie en el cuarto yo dije hay una mujer aquí la señora su nombre era Emerke y ella se casó con un buen muchacho cristiano y ella era una buena muchacha cristiana yo anduve con esa muchacha por todas partes en toda clase de lugares y todo y solo éramos adolescentes de 18 19 años de edad por donde quiera una buena cristiana nunca conocí nada acerca de ella sino cristianismo genuino y yo era un pecador pero yo salía con ella yo entré y su esposo era un cristiano nacido de nuevo un verdadero hombre y yo no sabía yo sabía que ella había muerto había visto en el periódico y yo fui allá y ellos me dijeron yo fui allá donde Kutz y yo dije ¿tienen ustedes a la señora Emmerke? él dijo Billy ella está allí en el cuarto yo entré allí y me paré allí al lado del ataúd yo he estado en los más oscuros calabozos yo he estado en caminos oscuros tú y yo hemos caminado juntos por los caminos y al otro lado junto al río cuando solíamos tener los barcos teatros nos sentábamos allí y escuchábamos a ese órgano de vapor tocar de arriba abajo por las calles que dama eras tú como le doy gracias a dios por tu vida descansa mi querida hermana descansa en la paz de dios y la otra noche en la visión allí venía ella corriendo hacia mí ella dijo mi bendito hermano y me abrazó oh hermano y hermana me ha cambiado yo ya nunca más podré ser el mismo es tan real es tan real así como los estoy mirando a ustedes así de real así que no hay temor yo quizás muera antes de que termine la noche yo quiero criar a mi muchachito que está allá atrás Joseph yo quiero verlo en el púlpito cuando yo pueda tomar esta biblia cuando yo llegue a un punto en que yo vea a Joseph en el púlpito predicando como un como un joven lleno con el Espíritu Santo ungido con el Espíritu de Dios sobre él y yo creo que él va a ser un profeta el día en que yo en que yo en que yo lo vi seis años antes de que naciera ustedes recuerdan que yo les dije que él iba a venir recuerda lo que lo llamé allí al lado del altar no sabiendo lo que yo estaba diciendo dedicando bebés yo dije Joseph tú eres un profeta y el otro día parado afuera en el patio él vino hacia mí y él dijo papá ¿tiene Jesús una mano como la tuya? y yo dije pues sí hijo ¿por qué? él dijo yo estaba sentado en mi bicicleta esperando a que Sara esa su hermanita viniera a casa de la escuela estaba sentado allá afuera yo no lo dejo andar en el camino él estaba sentado atrás así y dijo yo miré hacia arriba y dijo cuando lo hice había una mano como la tuya con una manga blanca suspendida sobre mí y dijo se fue hacia arriba dijo era esa la mano de Jesús subiendo yo miré a la madre la madre me miró a mí fuimos a donde la señora woods donde quiera que ella esté sentada aquí lo interrogamos de arriba abajo y de toda forma que pudimos fue una visión el avión cuando yo pueda ver el tiempo del pequeño Joseph parándose yo espero que yo viva para verlo casado si Jesús tarda y yo soy un hombre viejo las barbas canosas están aquí alrededor de mi cuello yo he enviado yo quiero enviar dos o tres millones más de almas a Cristo si puedo hacerlo es mi determinación de predicar el evangelio a todo rincón de la tierra si señor así que con la ayuda de dios lo voy a hacer así que cuando yo pueda ver ese tiempo venir hermano Mike yo puedo mirar el tiempo en que mamá meda yo la llamo mi amor ven ella está estamos envejeciendo veo su cabello volviéndose canoso y veo que estamos partiendo desvaneciéndonos Rebeca yo estoy agradecido por Rebeca su maestra de música me dijo la otra noche dijo oh si ella continúa así hermano Branham dijo es difícil decir que hará ella ven progresando en música quiero que ella y quiero quiero a Sara en el órgano a Becky en el piano yo quiero a Joseph en el púlpito cuando yo pueda ver eso suceder y yo y mamá podamos entrar tambaleando yo sobre mi viejo bastón alguna noche viniendo por el camino y que yo pueda mirar allí y ver a mi muchacho parado allí ungido con el Espíritu Santo predicando este mismo Evangelio yo quiero tomar este viejo libro y decir hijo aquí está es tuyo tú párate con él no te comprometas en una palabra tú quédate con ella querido no lo hagas no importa a mí no me importa quien esté contra ti quien está en contra dios estará contigo tú predica cada palabra exactamente como está escrita allí y papá te verá al otro lado del río yo quisiera abrazarla y tomarla en mis brazos a mi esposa y cruzar el jordán hasta ese tiempo dios permíteme quedarme en el campo leal permíteme no me importa cuál es el costo o cuánto que haga yo o esto aquello o lo otro permíteme quedarme leal y fiel a la palabra del dios viviente que cuando ese día venga y yo cruce hacia allá y yo pueda mirar al otro lado y decir ahí están ustedes oh mi precioso amigo mi precioso hermano mi preciosa hermana joven predicador entre en el campo permanezca en el puesto del deber todos ustedes predicadores jóvenes y cosas no se sienten no se sienten sin hacer nada salgan allá y ganen un alma hagan algo actúen muévanse no se detengan predicadores jóvenes allá dios bendiga su corazón él me recuerda cuando yo tenía más o menos esa edad yo creo y quizás un poco más joven que él yo solamente tenía como veintitantos años cuando coloqué esa piedra angular allí yo recuerdo que yo solía usar un saco azul y un par de pantalones blancos y me paré allí y coloqué esa piedra angular hace como 31 años ven que edad tenía yo yo era tan solo un muchacho parado allí colocando esa piedra angular yo no me he comprometido en una palabra yo la he guardado exactamente de la manera en que coloqué esa piedra angular ahí está mi testimonio que yace allí donde yo lo escribí en la hoja de guarda de la biblia y la rompí y la puse en esa piedra angular y todavía está allí y que sea escrito en las páginas de la palabra eterna de dios en el cielo permíteme permanecer fiel hasta el fin inclinemos nuestros rostros ahora solo un momento para orar en el cierre de esta noche cierre de estos un capítulo lo cual no está justificado y de el otro y coloca la iglesia en su lugar yo se los traeré a ustedes alguna vez si dios quiere yo ahora tengo que descansar un poco ahora antes de que vaya allá a Chataucua a otra gran reunión luego de allí cruzo a Oklahoma a